Hola YouTube, ¿cómo están? Regresamos con otra partida. Tenemos a Team Heretics contra los campeones de BST Américas, Sentinels. Tenemos a Benji Fishy, el Fortnite Pro Player convertido a un Valorant Pro Player contra considerado el fucking GOAT de Valorant contra Tense. Vamos a ver cómo le va. Obviamente estoy apoyando a Sentinels, voy a ser un poquito biased, pero mínimo les digo, la verdad no es como si no les estoy diciendo. Yo la neta quiero que gane Sentinels, pero a ver qué pasa y los veo ahí. Peace. Ok, esto va a ser un poquito más lento, no va a ser tan loco como fucking Paper X, pero sí un poquito agresivo aquí, este Tenseway está muy adelantado, muy muy fucking adelantado. Setup for us, Smoke's going to go up. Tarenway's going to go through as well. This could be a clash here. Let's see if he gets the draw button. Actually, it's going to be Heretics to draw first. Blood for Tense, answers back. Oh my god. Welcome back to the international stage, Tense. We bloody missed you. Oh! Oh, let's fucking go! Woo! Hey, bro. That's what they wanted. Let's go, baby. Time and time again, regionally. Tenzin Zekin locking down this position. Come on, bro. Boom. And he kicks off with an ace here. So well done. Boom. Swings on to Benji, just catches him sleeping. Let's go, bro. Let's motherfucking go. Talk to your shit, King. Talk to your motherfucking shit, King. What a return to the international stage, Lauren. Can't help but love it. The chosen one of Valorant. Back in action. Right off the rip. And that's a confidence builder. And for Heretics, that's going to be rough for them. That is going to take the wind out of yourselves. They're going to pick themselves back up. Now this round, we're going to... And with Guardian, we're going to... A sheriff on Benji Fishy. That's about it. Beyond it, decent enough purchase here for Sen to hopefully keep an arm's length. Now where the Heretics decide to explore next. Maybe I'm going to test out that beast. Good for fact finding this round. Try and get a little bit of a ring. What crosser is this, we're going to be against... Wow, that crosser is crazy. That's crazy. That's Benji. Maybe toy with the idea. Ten's the Guardian in hand this time around. Isn't that the new Guardian? It's a similar hold once again, though. It's only having a sheriff and a ghost to work with. It'll be difficult for them to really pin down anybody, but... They really create enough pressure and... Oh, fuck. I don't like this. Oh, my... Oh, my God, we're... Bro, he gets the trade. But the plan's foiled, isn't it, right? That little push and pull trying to get that attention to a B, which actually did. Firing 10s. I'm all fucking locked in. Glance back towards 8. Fought them on the way through. Oh, fuck. Hang on. Hold up. And that's in the hands of Minibu. The plant should be in here. I don't think that's going to be denied, no. So a 3v3. Again, weaponry, armor, still favorable towards Sen here. Engie Fishy sitting a little further back. Handing on the turret attached, trying to play and re-end it. This is the timing that he was waiting on. Perfect play to punish. Next in line, they're coming in 1 by 1. Oh, my God, we... This could be the turn they were waiting for. Sassy in a 1v3. Brutal positions. None. Easy to pry out. He's just got no time. He's coming in there. Oh, my God, bro. Go in thrifty, we... Damn. Exactly how you want to see this map kick off. A 3v4 for the 1v1 scoreline. Fue buena kill las de 10s, pero fue porque se movió, wey. Si se hubiera quedado ahí, creo que sí se los lleva a los 3, wey. Esa fue una buena kill, wey. I'm going to say credit where it's due after being, as said, pushed, bullied, broken almost by 10s. First round, second round. Two openers for 10s. Two openers. But that small window of opportunity, there they are, they're the ones we're talking about. And Mastercard Drifty is going to be bringing a smile to their faces. But now they've got to keep going on this map. Okay, full buy, full buy, full buy. I mean, full save the... Death Note. Oh, se llevaron a 1. It's a pretty decent, Boo though. Large and in charge. Keep the control here. The captain. John Q. The Johnny. The Capi. On the other side of things. John Q. The actually slipping onto sight here. I'm not able to catch one off, but with Heretics group together, it's going to be very difficult with a classic. Yes, yes. To get much done in this situation, Lauren. I'm very hard to isolate myself. I don't think I'm going to do much. Maybe the first, but beyond that, it's hard to imagine, but... Oh, fíjate. It's a very good one, wey. 100%. The Capi is going to be a 1, wey. Oh, wey. Absolutely keep it in mind, Boo. We're the belt up. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Three remain. They lose a few, but that's fine. They'll take that. I've already shown the intention to try and take control of this rubber area. Try and remove that from the Arsenal. In the early round. I've put my 10,000 points in Sentinels, Boo. I've put my 10,000 points in Sentinels, Boo. Zech, already one away from the showstopper. I do have the TP for 10s after this 7-2 start. Wow. Neta, ¿a poco el de Latam ya están más adelantados? ¿El de Latam está más adelantado? This Gambit. Here's the TP taken. I'll look towards CT Notes. Ah, es que ha apostado muchos puntos en el canal de Valorant. Por eso tengo un putero. Terminando esta ronda, wey. What the setup is, exactly. Terminando esta ronda. John QT and Zelsis. We'll hold on to their position for the time being. Zelsis, I was going to say, got to be careful there if he does remain out in the open. Very precarious. They kind of caught noise for a second or two. Now, here comes the burst. Wey, ¿qué pasó aquí? Now, they've got to know there's a additional player. They should have noted John QT early. And I think you can see with Paditex's utility. They're very aware. Securing the site, getting the plant. But now can send, try and pressure back. Second. Leading the way, looking for the damage he gets it. Oh, wow. No alcanzo a irse, wey. And now down to just three. Zelsis, John QT and Ten's trying to disrupt this post-plant. But that angle too good with Boo. And he's going to hold it out. And I think they're running out of time. And options here. Zelsis. Zelsis gives them a moment of respite to work forward. But they're still too tucked by that pillar. Difficult, but not impossible. But John QT finds that. There's still a chance here. Boo, bye. Let's fucking go. The other desplanta, wey. Beji Fishi is sweating, wey. He's trying. He's got one. He needs to run. He's got to run. Beji Fishi can't get there. Let's fucking go. A ver, vamos, vamos, vamos a ver. ¿Qué? Hijo de tu puta madre, Maki. Estos cabrones tienen... Comerciales, verga. Pinche lata con hambre, güey. Pulero. Me ponen comerciales, los perros. En fin. El Poison Orb just splitting up. Los teammates. Ni pedo, güey. Prefiero me espero, güey. Oh, qué buena kill de second. Oh, fuck, entró uno árbol, güey. Entró uno árbol, güey. Oh, wow. Se llevan a la vacuna, güey. Men de Fishi can catch one. And this is just... God damn. Man in Madrid. What is going on in this matchup? Minibu is securing nothing. Güey, están por... Esta partida está muy cabrona, güey. Zelsis, quite far away, has been that C player. Walking into the unknown here and three players to disrupt. Bulldog in hand. Heretics gonna tuck themselves in here. No mames, los tres, güey, están en árbol, güey. ¿Sabes dónde están? Ahí tiene una banda. Ahí hay varios phantoms. The back side of the door. We'll try and make it costly. A couple players are starting to build up quite a bit of bank, though. You're looking at Boo, Benji, Fishi. And here comes the exit. How much value does Zelsis get? What? ¿Se la torold este? Yeah, that looked like a mouse pad. Yeah, or something. We're gonna have to see if there's a time out of that one, because he was not happy with that in the camp either. I do smell attack. It's either that, or he needs to move that mouse pad. Adaptado, ¿no? No, 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 no. You just like, stop. This opening is just... I mean, talk about alex. Dale, dale. ...absolutely un Sentinel, que es verdad que cuando se trata de adaptarse, puede tardarse un poco de rondas, y creo que es una buena oportunidad para castigar. Yo es lo que están escuchando la gente en el estadio, ¿no? ...y sé por qué de esta pausa táctica tan rápida y sobre todo cómo la va a generar ahora en este case. ¿Fue porque se la desconectó, no, el mouse? ¿100%? ¿Cuál es la estrategia a tomar a raíz de esta pausa, a raíz de querer pausar este embate anímico que he tenido? Pero pausaron no fue por este... porque iban perdiendo o algo, ¿no? ¿No fue una pausa táctica? ¿Fue una pausa de técnico? Vamos a ver cómo lo quiere ingeniar ahora Team Eretix. Está a un orbe de que Benji tenga definitiva. Vemos ahí cómo recolectaba el de la zona de C. El muro taponando a la visión de Fatitek. Se preparan para intentar tomar esta principal de A, donde el orbe patrocinará la definitiva que necesita. ¡Oh, qué buen blind! ¡Qué buen blind! ¿Van B? ¿Full B? ¡Qué buen humo! ¡Qué buen humo! ¡Va a entrar de manera un poco más rápida en el punto de B! ¡Quieren buscar el plan! ¡Va a entrar el canalito! ¡Va a llegar el plan de por parte de Rienzanó! ¡Porque Tez asoma! ¡Tez que va a llevarse una! ¡Qué buena! ¡God damn! ¡Va a entrar para Bo! ¡Llega Celsis a acabar con la vida de Rienzan! ¡Hay que plantar! ¡Hay que plantar por favor! ¡Hay que plantar Celsis que se va al 3K! ¡Intenta entrar Bo! ¡Es un ojo! ¡Wey! ¡Estos cabrones son bien este! ¡Ha caído la noche! ¡Y es que Sentinés quiere jugar! ¡Pero no han podido pillar armas! ¡Va a llegar el plan! ¡Bien Bo! ¡Ha pillado a la otra tienda! ¡Solo queda Sase! ¡Mir Bo! ¡Voy! ¡Estos güeyes son muy este! ¿Cómo se dicen? ¡Ah! ¡Ahhh! Obviamente eso es el equipo de casa, ¿no? O sea, se nota, güey. Se nota que estos cabrones andan acá. Ya sabemos a quién les van, ¿no? Magistral pone la mira a donde debe estar. Elimina, deja el... Ya sabemos a quién les va a venir estos cabrones. Estaba complicando en una ronda. No tiene que aceptarlo. Classics estaban dejándonos muy difíciles. Le van a dar Team Heretics, ¿no? Es muy complicado, la verdad. Soy todavía como que impactado por la simple idea de ver que esta ronda se pudo haber caído a pedazos. 4 a 2. Ok, full by de Sentinós. Y ahora sí hay que ir para adelante. Imaginamos que ahora será una internada fácil, ¿no? Claro, tienes el bloqueo. Vas a situarlo directamente en esta zona de C. Intentar aislar, limpiar toda la utilidad de... Estos cabrón flashearon una partida de fútbol. El bloqueo que es el primero en activarse. Los primeros pasos que ya los da este conjunto de Team Heretics que va a intentar... Seces está una, güey, pero no tiene... ...cuatro cuadros ya en los aledaños de C. Va a tirar al Winkman y va a entrar Miniboy. Siguiendo, le va a destruir la torreta y gracias al bloqueo que ha pillado a dos personas. Podría incluso ir a cazar Miniboy. Parece que es su plan. Hay un Huawei que me he colocado. Va a acabar con John Kitty. Sigue disparando. ¡Oh, guau! Pero entró Tenz, güey. Qué buen blind. Buena kill. ¡El pozo de la víbora! ¡Se ve! ¡Oh, la verga! ¡Qué buen kill! ¿De dónde mataron a ese cabrón? Presumiblemente deberían guardar equipo. Y ahorrar, ¿no? Estos dos ahorrar. ¡Nos tienen miedo! ¡Oh, my God! El timing iba a estar cabrón, güey. Timing. Volta. ¡Second! ¡Second! ¡Vuelta, popa! ¡Second! ¡Vuelta, popa! ¡Oh, my God! ¡Second! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh, my God! ¡Pero no va a ser tan sencillo! ¡Qué vos! ¡5, vos en el marcador! ¡Oh, no! ¡Una muy, muy buena bola de nieve! ¡Gran trabajo por parte de Eretix! ¡Volvemos a lo mismo! Yo nunca lo he escuchado en español. ¿Para qué te miento? Y eso que lo tengo en español, nunca había escuchado Vibers Pit. ¡Vamos a seguir expandiendo todo el dominio! ¡Ah, sí! ¡Cómo se escucha! ¡Cómo se escucha! ¡Eretix! ¡Contaje! ¡Pero, Kevo! ¡Que tú eres de América! ¡No, no! Pero, a ver, yo soy de América si todo lo que quieras, pero uno no se deja de... Estos son este... ¡Landan! Sí, yo siempre, yo siempre. Yo sí soy medio coqueto. ¡Landan acá mega soplando al...! ¡Fíjate, eh! ¡Fíjate, eh! ¡Oh, wow! ¡Qué kill, eh! ¡Es Minibu! ¡El que va a matar a la criatura por una fila! ¡Landan acá mega flasheando al Team Heavy! ¡Se llama que tantas balas te puede tirar! ¡Cuatro para cinco! ¡La primera kill que vuelve a caer a manos de Minibu! ¡A ver cómo quiere gestionar la ronda ahora! ¡Buu es el primero en avanzar! ¡Vemos ahí cómo se perfila! ¡Vemos cómo toca... ¡Tens con Benji y Fishi! ¡Están peleando acá en C, eh! ¡Vamos a pensar viendo partidos anteriores que quizás es un fake con rotación hacia... ¡Esa pelea con Benji y Fishi está en C, güey! ¡Va a estar cabrón, eh! ¡No, ya se fue! ¡Avanzan directamente hacia esa zona de spawn donde podrían tener rotación rápida! ¡Están jugando con su mente, Buu con un plan maestro! ¡Pero ya vemos cómo están preparados! ¡La lectura era apropiada! ¡Sí, yo lo he visto! ¡Sentines también! ¡Soledic! ¡Una apertura de su heladero rápido! ¡El Moli que impide la... ¡Pero reacciona automáticamente, Eretix! ¡Son conocedores! ¡Y ya regresan! ¡Sí, hay demasiados jugadores y van a acabar en este side de a placer! ¡Ontrado minibú eléctrico conquista el sidebú rápido con el desde las sombras! ¡El plompte es gratuito! ¡Y en un 5 para 4 jugaron este postplan! ¡Invirtiendo definitivas e invirtiendo también los deditos mágicos de minibú! ¡Soledic tiene ulti, güey! ¡No creo que lo use! ¡Omibisi! ¡Se usa! ¡Vamos a ver cómo quieren enfocarlo porque están todos desde arriba! ¡Todavía no lurkea a nadie! ¡Quieren jugarlo juntitos los norteamericanos! ¡O lo van a esperar para cuando tengan armas grandes, güey! ¡Llega la paranoia! ¡Se te pega a vos hacia atrás! ¡Ya, lo van a ahorrar! ¡Y empieza a disparar otra para Rienz! ¡Y tiene que seguir intentando! ¡Sentinels no! ¡Y ahorrar, no! ¡Parece que se van a largar! ¡Nos tienen miedo, dices! ¡Tiene miedo, Sentinels! ¡Y tanto que tienen miedo! ¡Volved! ¡Volved! ¡Volved al aeropuerto y hacia casa porque ha llegado Team Eretix! ¡La sexta ronda prácticamente en el marcador! ¡Esto es un 6 a 2! ¡Qué bo! ¡Sentinels están sintiendo el pánico! ¡No, man, no! ¡Las eliminaciones tempranas que se están haciendo constantemente como castiga! ¡Los comentariistas se están pasando de erga, güey! ¡Se están pasando de erga, güey! ¡Wey, sabemos que le están andando mamando el bicho a Team Eretix, ¿no? ¡Uy, es prevenido en un 5-4-4! ¡Me gusta el friseo que hacen! ¡Pero bajen de la ronda de Team Eretix, no se adelanta la idea de capturar uno de los sitios! ¡Bájense de ahí, güey! ¡Uy, no funciona! ¡Tenemos posibilidades! ¡Una partida, no! ¡Una partida, no! ¡Aprovechan desde las sombras para saber, obviamente, la posición de dónde estaban los contrarios y si el sitio estaba desierto! Y alrededor de eso, una muy buena entrada por un Team Eretix, que ya cuando se trató de retoma, Sentinels como que no lo supo manejar. No, no supo manejarlo. Ahora quieren jugar una agro. Tiraban el chicle, tiraban... ¿Qué agarraron? ¡Oh, buen blind, güey! ¡Y tiene Spike, güey! ¡Se ha quedado la Spike ahí vendida! Y ahora Eretix, que va a tener que pelear por ella contra una Baki, contra unas pistolas que las carga el demonio. Cuidado con Zeken, tiene que echarse para atrás. Quiere buscar el retake de esta zona. Rienz, que va a poner la primera. Tenska acaba cayendo y va a llegar. Ahí viene el monstruo. ¿Matar a una Tenska? ¡Oh, qué Buki, güey! ¡Oh, oh! Y agarró ulti, güey. ¿Dijo golazo? Güey, you saw Viper's Pig. Pero sí la agarró Benji, ¿no? ¡Se la va a ir! ¡Que vengan! ¡Que vengan con la cara destapada! El plan te lo van a hacer efectivo. Revisa que no quede ningún jugador en rotación. Triple jugador que procede desde MainDB. La información solo la... ¡Celsis tiene ulti! Tenska va a llegar bloqueo para jugar al retake. El posicionamiento muy inteligente de Eretix. Tienen que reagruparse. Están muy separados. Y ahora mismo tienen que buscar escapatoria. ¿A poco Benji se va a vetear, güey? Benji que holde hasta el último instante buscando una baja. ¡Sí! ¡Se lleva a Jonky T! Pero sí, güey. Se arriesgó mucho, ¿no? La cobertura no va a permitir que nadie suba hasta aquí. Viene el primero a Sacy. ¡Ratatatatatatatatatatatatat! ¿Quién más quiere? ¡Benz, Celsis, Ben! La baja la consigue. Celsis queda en un mano a mano. Pero con el Moli por delante no puede defusarse el Amago. El Anonjambre preparado. Lo aterriza perfecto. Lo consigue quebrar. Se está quedando sin... ¡Ya, güey! Viene Benji a pescar. Ya, tenía que holdear, güey. No tenía chance. ¡Fuck! La ronda sin lugar 7-2 al marcador No puedo escucharlo en español Estos hijos de puta Le andan mamando el bicho mucho a ellos Güey, nada más porque van adelantados allá Güey Porque ellos van adelantados El timing, es demasiado tarde Y el sentinels fall Y una hermosa batalla entre Benji y Patitek Ahora lo tengo que ver de huevo allá Qué puta madre Perros Y otro comercial Qué rico Qué rico Cuántos comerciales quieren Esto es Madness en Madrid Ahora está todo fuera de la venta Esto es algo diferente Qué malo matchup estamos aquí Heretic's bringing out all the stops We're seeing crazy plays from Sentinels Some very creative ideas And it was close That round was God damn close And they had a Bucky And a couple of sheriffs Now they go back in with rifles Still putting a lot of attention On towards this mound control Van a string of rounds Van a agarrar un 7-5 Güey Heretic's now looking to slow things down Reading that maybe on the previous Si güey Vamos a tener que ir al otro Güey Pero los otros allá Hijos de puta La andan mamando el puto Pene güey A Team Heretic Güey Como si no hubiera otro Güey Oooo y agarró al omen güey Oooo y agarró al omen güey Y tiene que recargar güey It's got to get out now The trash coming through It's gonna clear a ton of space for Heretics Be able to retrieve that as well Escucharon eso no? Si cayó Escucharon el drop no? Oooo y agarró al 5v5 Oooo y agarró al Buena de Zelsis Great work from Zelsis Stuck around long enough He might be just walking into his death now But the value is huge Now they're gonna get in their faces Surely Maybe not Buena Oh second's nade's gonna do it And now it's just getting ridiculous Still no plant But send apply the pressure Pouring back towards the site 3 contra 2b And that time becomes a problem for Heretics They can't find stability here Sentinels Let's fucking go baby Let's go bitch Let's go bitch Zelsis is repositioned out to drop here as well Get 100 dollars back Hijo de puta 20 Güey Putos comerciales de mierda güey And that much pressure by planting a little more open maybe To create some more opportunities Unfortunately Minibu just It's a little lost in the source here with all this utility exchanging Nice boys Catches the back end of the paint shell Really good job W's Set to a third on the board here Can they string it together though Mike I'm uh Still waiting with baited breath on that one Early contact Towards B Pressure towards mound could mean a quick crunch And JonQT just wanna buy time You can see Minibu's ahead of it Oh wow Yes he's safe Buena Tenz Leaving heretics in ruins Minibu barely alive on 16 Buu standing tall but A tough position to be in with the spike so deep in enemy territory And Sen shouldn't give up an inch here Don't think there's much Buu can do about this Really quite pinned in Zekka will be the first Looking for this flank here Buu's ready for it Oh let's fucking go 16 HP now for Minibu And Sentinels identifying here Let's go baby Let's go Let's go Let's go Let's go 7-5 Let's go baby I didn't know I think there were two wallbangs through the box Take them when you get them don't you Yeah Let's go baby Let's go Let's go Money still okay At least for this round for Heretic So not much of a problem Alt-wise not a great deal online Padatex yes The rest no Are they willing to fight this out Paranoia goes in It doesn't affect Zekka Oh wow Que buena kill That's Benji Fishi gone Post-plon could get a little trickier If they make it through And Heretic's fighting for mound control themselves here One for one Give Heretic's a chance to Recoup here Zekka Has itself an operator to play with now as well Swing onto this Oh wow Almost a set up there for a high low swing Minibu the one to find the headshot Now man advantage here for Heretic's Zassi Alt in hand Patsy Tech does have a viper's bit So opportunities to really secure a post plan here Heretic's decide to continue Looks as if yeah John QT's given this all the way up Having to sit deep on this though hasn't he He can't take a challenge Maybe just trying to keep control of CT for the play back in Careful here The rotates are far away You can see how hyper aware each team is of each other Smoke goes up deep Pit's already there That's four players to find Zassi does have his ult He's got a lot of utility left to invest Good ulti wey Everyone but re-ins actually W ulti W ojo W ojo W ojo He lo agarró wey He's in a lot of danger actually You can see this You can slow this down still There it is I some time and Bu just waiting Anything that appears on the screen He wants to remove it Oh he's getting tagged up here This is so precarious So dangerous And Zassi takes it down Panetex Oh my god And that's what they get They finish with the flourish here in the first half 8-4 wey Nos vemos en el cambio wey Lo voy a tener que ver en español Aunque le esten mamando el pende wey a Team Heretic Los veo ahí Mamándole el bicho mucho a Team Heretic Estamos en una fiesta Sante nos va a ganar este fucking torneo Si esta ronda de pistolas pueden mantenerlo A la defensa que se va Heretic Al ataque que empieza Sentinels Ronda de pistolas Importantísima Ulises Y sobre todo para Sentinels Están en un 4-8 en el marcador ahora mismo Necesitan esta ronda como el comer Si no de lo contrario se les puede complicar el partido Así que esta ronda para Heretics Cuidado eh Los haría temblar por completo Quedamos pendientes con este triple jugador Defendiendo en la zona de C A ver cuál es la decisión final Van ir a no Vamos a agarrar un orbe Que ha decidido jugar defensivo Retake en la zona de A Muy inteligente Viendo como había estado jugando en este mapa El conjunto de Sentinels Van a jugar duro en este punto de C En B que está esperando Patti Y en A que tiene la seta preparada Benji Y es que parece que podría acabar ahí El conjunto norteamericano Que poquito a poquito Va ganando esa zona de main de A Todavía no tiene la información Heretics Pero la Spike está en C La Spike se mantiene al otro del mapa Y a 45 segundos Buscaron la rotación Parece que pudiese ser Algo Algo bastante complicado Está esperando Bo Tiene que ser él Tiene que ser él Que los mantenga Va a poner el humo Le intentan entrar Disparan Pero no encuentran La manera de entrar al side Todavía Oleses El fake va a B El tiempo que corre en contra Heretics ha comido el ajo Pensando que era la papa Han encontrado a tres jugadores No wey Y va a entrar 100% a B A Minaset No, no me he gastado los 10 Ha gastado nada más 1000 Oles fucking go Buena Let's go baby Let's go Wey literalmente ahora quiero que ganen wey Para que se callen el hocico Buen trabajo alrededor también De declarar La puerta de ese generar También la duda Bro Dick riding to the mag Buenas Buenas oportunidades Se meten Dejan a Boo También en una situación muy complicada Una en contra de todos Y el sitio estaba prácticamente regalado De cara a la retoma Era otra historia Pero al final No es porque están acá Vamos adelantados Vamos a ronda No hay forzado Pero cuidado Porque los quieren comer John QT Porque lo huele un poquito Lo huele Creo que si lo imaginas Todo el querético Se ha hecho mucho en la ronda Sé con este mapa de lotos Y parece que lo va a respetar Tranquilamente Aquí el IGL De Sentinels Comiendo en el punto de B Que están haciéndolo Y van ahora a abrir la puerta Para intentar atacar El punto de C Donde está esperando Benji Cissi Donde el pescador El niño pescador Tiene que ser El niño pescador Precisamente un milagro En una ronda De economía Vamos a ver Cómo lo quieren hacer Ahora Está Zekken Ya en la presión La conquista del Scythe Parece que no va a ser complicada Aguanta Tras el Smoke Patitec El plantero A efectuar Zekken Para recortar orbes Sobre esa definitiva Se reagrupa amablemente Timer Ethics Y ahora veremos Cuál es la decisión Van a intentar Tradear O se inmolarán Todos ante la Spike Para evitar Regalar más orbes A un equipo de Sentinels Que son los que quieren Aquí la remontada Y es que Buu Estaba en problemas Porque llegaba el chico Que quieren entrar Y ahí vienen los niños De Zekken Que va a poner la primera Por la segunda La Stinger Que está cargadísima Sacy se llevó W Celsys y Ted Que cierran Buu acababa con Zekken Pero la ronda Echo Que la acaba ganando Sentinels Qué buena ronda Qué buena ronda Qué buena ronda Todo ese avance Lo de Zekken Avanzando Completamente cegado Incluso Nos habla por supuesto De la confianza Que tiene el Trayer Nos habla del estilo También tan agresivo Sí, sí Tú llévate las manos A los oídos Vamos a dejar sordo Creo que esa persona Estaba pidiendo a Gritos Que la afición Sordezca Está pidiendo Que Coré Heretics 8-6 en el mercado Vamos a ir con esta primera Fullback Cuidado con la compra Al frente Que a pesar de que Obviamente es la bonus Es peligrosa Obtienen esa panda El Guardian doble Bulldog Y una Stinger Que a manos de Zekken Sabemos que puede ser Un absoluto peligro Y más cuando dispone Tenemos ulti Sacens tiene ulti Donde entre Viper Y Kiljoy Van a intentar pararlos Pero no es una tarea sencilla Se cierra telones Tiene demasiados espacios Viene combinación de habilidades Ahí estaba la presa Las balas de pintura Fire King de Hall Dobius Dobius A patite por delante Con el hierro telones 5 para 4 La spike va a ser plantada Al Rite Y plantamos Para larga Muy buena Poden tener Sideway Todos Si quieren Desde donde están Esperando Y también Saci dentro Y el resto Que está por fuera Viendo a ver Si llega Las rotaciones Si llega Alguien lurkeando Vamos a ver Si puede llegar Heretics Están dentro Del humo Llega Dizzy Llega También Este Peno Todavía No Minibu Que la busca No la encuentra No va a matar Poli Cuanto para 4 Menos Atik Está todavía Entra El site Va a llevarse La vida De Rient Tiene que buscar El retail Va a llegar Minibu Si quieren Vamos a ver Bo Que quiere jugar Agresivo Está Junk Que está escondido Va a llegar A todo Rebote Pero va a acabar Muriendo Está desactivando Vengi Hay que aguantar Sigue Vengi No Let's go Baby Let's go Baby Pueden tener Todo el site Pueden tener Todo el site Plan for long Baby Estos son muy Pero que muy Malas noticias A ver como hacen Para salir Esto Está No difícil Pero es buena Es buena Me gustó el manejo Igualmente De los Orbes Alrededor de Seke En el hecho De saber Que tuvo buena cantidad De eliminaciones En las primeras Dos rondas Y priorizarlo Antes de lanzárselas Atrás Creo que es básico Es de 1, 2, 3 Dentro de Lotus Y aquí tuvo Un diferencial Seke Leyendo El posicionamiento Defensivo A la izquierda Tirando a la definitiva Ya ganando Superioridad Numerica En un 5 En contra de 4 Y a partir de ahí Entrando de forma Violeta Oh Wait Y ya bajaron A Oh wow Que trade Oh wow God damn I'm not gonna lie Que buen tiro That shit was hard Buena test Buena para Reins Más que estaba volando Pero acaba con él Finalmente el Omen Es un 2 para 2 La eco que la carga el diablo Siempre se ha dicho Y ahora que se puede complicar Tiene que buscar el plant de Sentinels Era un fake Juega en el humo Sigue llegando por las escaleras Va a acabar muriendo Finalmente el controlador de Eretix Y tiene que intentar salvarla a Benji Una serie y un destino Llega al plant de Sentinels Y ahora es Benji El que intenta bailar El que intenta buscarles la espalda A ver si puede pillar algún arma Pero aquí no hay nada Ahí tampoco Ha pingeado una Pero no quiere recogerla Esto que parece dificilísimo Ulises Es un 1 para 2 Para el pescador A ver como lo hace Benji Siempre para la apertura en el árbol 1, 2, 3 Le puso la bala Let's go baby 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 Staying on business Staying on business Staying on business Time out Time out Time out No hay este Axe Nada más porque NNA está este Tiene delay ahorita Si no, si ¿Cómo lo va a hacer en esta ocasión El conjunto norteamericano? Hemos ya como se están preparando Para una conquista de previa de C Porque en el de NA No hay este Comerciales Pero hay delay Puta madre Qué asco Para finalizar en ese site de A O inclusive un split en B En el que parece que los hermanos Lucas Cevicius Ya están preparados Están jugando en dupla También lo están haciendo Patitek y Benji Que quieren defender en ese punto de C Pero parece que simplemente Los chicos de Sentinels Que van a marcharse hacia el punto de A Donde está el turco Donde está Rienz Intentando aguantar como puede Tiene la ultimate Tiene la definitiva Ese tiburón Que podría ser importantísimo Sacy Aquí llegó tu tiburón Imagino Coger información del punto de B Va a tirar un perrito No va a encontrar a nadie Lo va a destruir Y debería ser la entrada Johnny está uno de ulti wey Se lo dejan a Johnny ¿No? El horror Muy bueno Tenemos Zykes Tenemos Zykes Tenemos Zykes Tenemos Zykes ¿Qué va a plantar? ¿Sonces? Oh, muy buena Buena Let's go Let's go Sassy Let's go Sassy Don't get lost in the Sassy, bro Don't get lost in the Sassy, homie Don't get lost in the Sassy Sassy, wey Let's go 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 Oh, one trade Trade there Nice No, ten Bueno Oh, oh, oh Se llevó a dos, wey Solo queda Buu en un 1-3 muy difícil Debería ser imposible para Buu poder ganar esta ronda Es más, se está largando, eh Buu que creo que no quiere saber nada de lo que está ocurriendo Es más, si hace un Sadak aquí no me parecería mal Es decir, utilizar el tiempo que hay entre que acaba la ronda y todo Ya se relajaron los comentaristas, ¿no? Para dar indicaciones, para calmar los ánimos Ya se relajaron, ¿no? Para hablar de qué hacer a futuro Porque es la décima para la Sentinels Tiene full by Eretix No quiero decirlo, pero parece ronda de mapa, eh Y es lo que estaba haciendo, tal y como indicabas Está dando indicaciones Intentando aprovechar esto como si se tratase de un mismísimo timeout Y ahora ya se dirige a inmolarse Ahora sí, ¿ya, verdad? Ahora sí, ¿ya, verdad? Ahora sí, ¿ya, verdad? Me gusta, me gusta que le lleves la Sassy Y sí, con todo el sentido del mundo Ahora sí, ¿ya, verdad? Let's go Se están metiendo de forma agresiva También el armamento era complicado Sí lograman hacer buenas acciones de arranque Pero no conozco ni ese compa Está siendo ya un factor muy disruptor Todos saben que América es el que domina Valorant Es la mejor región Es la región más difícil Todos sabemos eso Todos sabemos eso Campeón N-A-E-G Come on Tener muchísima data en alguno de los sitios Hay Operator para Minibu Y eso es importante Y tanto que es importante Vamos a ver cómo los gestiones de defensa llegan Oh, shit No va a ser tan sencillo para él A ver qué puede inventar El bono de Ricard Y Sassy todavía tiene ulti, ¿eh? Yo creo que un B no fuera mal, ¿eh? Hacer la toma de 10 para despejar ese Operator Y es que quieren despejarlo Han abierto la puerta Y eso ha hecho que se retiren desde el punto de B Van a tener que entrar todos por la zona del Montículo Está otra vez Bu colocado Se va Minibu para atrás Por si acaso hubiese una rotación Y es solo su hermano mayor El que se va a encargar de defender esta zona Tiene preparada la rumba Sus manos de Zecken Para intentar entrar Llega el humo Llega el rival Llega también la rumba Y Bu Que ya dice Vale, chicos Esto huele O nos están fequeando O van a entrar aquí Aquí vamos a entrar Oh, no Y no rotaron Fuck No, 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 no Regresense Regresense Go back Go back Oh, Johnny Johnny Oh, fuck Y tensen ya Spike Luke Sevicio Se ha sacado el Operator A pasear Es un 4 para más La Spike en el suelo La va a tratar de recuperar Sentinels Pero esta ronda Ahora mismo Pende de un hilo A favor de Eretix Les queda 15 segundos a Sentinels Para buscar el plante Y parece que lo van a conseguir ¡Vapá! Minibuque se las sabe todas 18 añitos fiera que tiene Y es que parece que no le pillan nunca En un renuncio 4 para 1 Que tiene que intentar salgar John Quitty Va a llegar el stun Pueden disparar Sigue intentando bailar un poquito El IGL Se va a meter hacia la zona de escaleras Si saca esto Se hace Internacional Van a buscar el duelo Pone la primera Let's go Johnny 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 Buena ronda Johnny Buena ronda Johnny Buena ronda Johnny Buena ronda Johnny No ha cogido el operator No Nadie ha cogido el operator No se encaja Es un Güey estos güeyes Sí les quito un chingo de armas Güey Hasta se aguitaron Güey Se aguitaron Güey los comentaristas Me dan risa Me encanta esa adaptación Me encanta sacar el rápida Me encanta esa idea de ya adaptarse Y de Nego Oh güey hubieran entrado Zey Güey esto hubiera sido otro pedo Güey Buena ronda Johnny Salsas es saucy Salsas es saucy Let's go baby Los comentaristas Let's go baby Let's go Let's go baby Los dos fucking pilares Güey The sentinels You ain't breaking that Come on baby Come on baby Este año Han mejorado en sentido Mira de una forma Completamente asombrosa Una entrada Que se genera Cambian el ritmo Después del hecho De haber tenido el operator Comienzan a generar oportunidades Y de cara a la retoma Esperaban absolutamente Ahora si ya no dicen mucho Ya estabas así Para detenerlo completamente Let's go baby Let's go baby Oh wow Ese cabrón es muy bueno eh Miniboo es muy fucking bueno Absolutamente Él ya dispone de esa sobrecarga Le deja la guardian Son cuatro definitivas Y una guardian Parece el título De una película Y puede ser que el cine No los muestren Ante nosotros La internada llega Al contacto El sigilo Están dentro del site De B Las mamadas que dicen Güey Veremos si Timerete Oh wow Tienen también el pozo De la víbora Y la ulti de Omen En caso de ser necesario Están todos en la puertita En cualquier momento La pueden romper Y obviamente John Cutie Que lo sabía Y va a tirar el veneno Para ganar un poquito de tiempo Oh Le acaba de meter La balita en la cabeza John Cutie Que acaba muriendo Es un cuatro para dos Estáico es importantísimo Qué buen blind Qué buen blind Oh buena ten Come on Celsius Let's go Let's go baby Let's go Let's go baby Let's go baby Buy the Centenos Compren el bondo De Centenos Compren el bondo De Centenos Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos una ronda más Vergas Se llevaron a Minibu Se llevaron a dos Tiene que salir Y creo que se van a ir aquí Y creo que se van a ir aquí 3 para 5 Let's go Let's go Nos vamos a Nos vamos a Nos vamos a O van a ir B Chequen mano derecha Mano derecha Mano derecha Mano derecha Por favor Checa aquí Saucy Saucy Sale la alarma Qué buena Buena One trade One trade One trade Let's go Let's go baby Let's go baby Todo o nada Se puede acabar aquí el primer mapa Es un uno para cuatro Primer partido oficial en presencial Un rings que llegó el día de ayer preparado Buscando ganar aquí en Masters Madrid Y ahora tiene un reto por delante Uno para cuatro Espociado por la torre Apertura desde CT Tiene que hacer lo imposible Llega el Moli Let's go baby GG Come on baby Come on baby Cut that shit out Cut that shit out Sentenosa esté atacando primero Wow Qué cables más locos Qué buena granada Qué buena granada Qué buena granada El contacto El fragmento rápido para exhalar el duelo Buque come rápidamente Y acaba finalmente Oh wow Muy buena Ronda de pistolas Para Timber Etics Uno a cero El marcador Que atento beneficia Ahí a la primer elemento de visión Al primer elemento de información We Que and the way Con ese cable We De cabeza Cuando se trata de proteger por ahí Y el planteamiento por ronda Me gustó Y lo agarró en putiza Si no es porque Ese duelo Lo ganó a base Mira Timber Etics Quizás las cosas hubieran sido Un tanto diferentes Pero es justo por acá John Cutie entiende La necesidad de piquear Porque el timing Le iba a beneficiar mucho más Si él buscaba el duelo primero Y la cosa Se complica mucho más Bueno Está pasando genial ¿Cómo que se complica mucho más? Es la primera puta partida Ya lo dijo Que es una de sus ciudades favoritas del mundo Y yo creo que quiere dejar Un gran recuerdo A los oficinados de Eretics Vuelven hacia el punto de B El cuchillo vuelve Se ha vuelto Bueno La primera ronda Oh fuck Y forzaron Wey Ha forzado Sentinel Se esta ronda Es muy peligrosa Hay que intentar avanzar Y conquistarla Perdiendo el menor número de armas Pero sobre todo No perdiendo Antes a Cuadruple Stinger al frente El dron que viene Buscando información Apertura en el lado zurdo Busca en el diestro Ahora a ver si consigue localizar A algún jugador Mientras Minibuya se desliza rápidamente Que buen blind Que buen blind Que buen blind Que buen blind Oh wow Se llevó a 2 Buena ronda Loki Muy buena ronda 2 a 0 2 a 0 al marcador Y la economía de Stinger Se está quebrada La apuesta que hace Sentinels Estaba tremenda Claro que si entran Dominan el side Lo hacen perfecto No estuvo mal Incluso ofensivo Creo que fue muy bien Retroceder todo lo posible A la escuadra de los Pero ¿Cuál es el detalle? La mira Minibu 3 eliminaciones No fue mal Se vuelve completamente loco Le rompió la defensa Y si bien había una idea del hurqueo Sit down Sit down Sentadito 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 Titán Oh bro Ahí está No Titán Tú tranquilo Tú puedes seguir animando Vamos a ver cómo lo hacen En esta tercera ronda de juego Estamos viendo ya Cómo se prepara el conjunto De Sentinels de nuevo Pero es un split Hacia la zona de B Cambian un poco El plan que habían ejercido Hasta el momento Baliza de reconocimiento Renz Que está preparada Para jugar aquí En esta zona de Marquette Hace un ligero vistazo No consigo Hear absolutamente a nadie Se reposiciona El conjunto de Sentinels Que no tiene claro Querer acabar en ese site de B Donde se han visto Muy pero que muy difícil La internada Tienen que pasar Apenas son las 12 de la tarde Güey Vete al Chile Güey Está bien Honestamente Esta ronda No es muy muy cabrona Porque Esta ronda Es muy X Porque Es un safe round No es este Muy 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 Momento Muy importante Esta ronda Al contacto del cable Vemos como tintona Información en la zona Donde Bu No ha hecho Ni un solo milímetro De rotación Quedan aquí Esperando cómodamente Con tres defensores Contra tres atacantes En déficit económico No deberían de tener Complicación Se acaba de colar Viene a liar La sheriff en mano Patite Que evita su avance Parece que quieren acabar En este site de B Y parece que va a ser ahí Donde va a llegar el plante Ahora por parte de John Cutie Al retake que juega Eretis Y el fragmento Que no va a impactar Jugando tranquilamente Todavía busca la rotación De Boo Muy tocado Vengifixi Que prácticamente Cuenta como medio jugador Porque de una bala Debería morir La cámara que es destruida Y llega por la espalda Rins Oh wow Que buena kill Pero Vengifixi Que hace lo propio Con Tekken Es un 4 para 2 St. Tens Que acaba con la vía De Menebo Cuidado que se puede liar Sigue tocado Basterion Que tiene que bueno Y va En varios de los Lucas Evicios Que remata la ronda Tercera para Timeretix Me encanta La calma La idea de frixear La no necesidad De piquear Y sobre todo El entendimiento Muy buena ronda De Centenos Honestamente Muy buena ronda La mira en un solo lugar De intercambiarse Solo cuando es debido Y también de resistir Una idea De pura propuesta Interesante Por parte de Sentin Al momento de generar Entrados Muy muy buena ronda De Centenos Honestamente Como tú lo dijiste Hace algo de estragos No es suficiente Para lograr desestabilizar Ya full buy De Centenos Y estamos a un horbe De agarrar este ulti De second Ojo con eso Va a poco Va a entrar Con su ulti Que eso chicos Les gusta jugar lento Y lo manejan alrededor Primera ronda De full buy Para ambos Sale agresivo Team Eretix Que son los que Quieren impedir Que puedan conquistar Previa de B Retroceden Tras la conquista De previa Queremos este horbe Ocupamos este horbe Ocupamos este horbe Nice Uff Lo agarró Lo tocó Mucho Oh my god Que buena No 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 Oh my god Oh, my God Estábamos a nada, güey 4 a 0, casi de milagro Pero subió el marcador Qué bien Andan hablando mucha mierda, güey Agarran una kill y estos cabrones Gritándola, güey Güey, porque van atrasados allá Y está prácticamente garantizado Y tú no dijiste, listo, lo estamos marcando Acá no hubo apuesta, güey, o qué pedo, güey No han hecho a lo largo de toda la partida Un solo fake cuando se trata de que la definitiva La tumba divas esté activa Esa es muy buena data que pueden seguir aprovechando A lo largo de la serie Recordemos que estaba la micro con la paranoia Más la flash por parte de Keyo Apoyando para que Miniboo conquiste el espacio Y se han visto sorprendidos porque ha habido un plan completo en la defensa El planteamiento de Timbertees contra Sentinels No se ha parecido en nada a lo que vimos Contra Carmen Corp hasta la fecha Así que vamos a ver cuál es el avance ahora Porque es una ronda en retake en la zona de A Donde se queda al contacto visual El Buu que tendrá que dar la instrucción de rotación a sus compañeros Que actualmente tienen toda la información en B Gracias a que Benji ya ha conquistado principal Sí, ha conquistado toda la zona de Benji Aquí están rotando todos en putiza John Cutie que quiere jugar en el medio Pero los cables de Cypher que pueden revelar cualquier tipo de intención Que tenga por ahí el IGL de Sentinels Buu que sigue siendo el strongholder Y va a llegar el tiburón Oye, Monster on the Lost Y lo van a destruir por lo cual No va a encontrar a nadie Es el cuchillo de Keyyo El que va a expulsar a todo el mundo en el codo Tiene la información el Etex Y el tiempo que corre en contra de Sentinels Y es que ha llegado Pati Que ya tú Calladitos Aquí no habla nadie Este blind que va a aventar este Sassy Wey va a estar cabrón Oh wey, el Johnny Wey Johnny Wey con ese Midlur Wey Muy bueno, eh Porque ese cabrón es un buen este Y yo, ojo guay, ese blind es muy, muy bueno Oh, bueno En respuesta a Sassy Consigue el refrag Reigns que sale con todo solo Que da John QT QQQQQQT Es lo que le hizo Reigns 5 a 0 en el marcador Dominio absoluto en el Masters Madrid De Etex Este es el ninja de Sunset Fucking too much Wey, se callaron en los cinclos Cuando perdieron en la primera Es lo que quieras hacer Ya no le quedas absolutamente nada de Priseo Es muy fácil hablar cuando vas ganando Me voy a quedar holdeando Muy fácil hablar cuando vas ganando Y lo dijiste El hecho de que haya avanzado Benjivishi A tal punto del mapa Sin siquiera saberlo por parte del otro equipo Les dio una cantidad de información tan grande Que sabían que tenían que quedarse ahí Se quedó atado de manos No sabían que hacerlo Y vuelven a no ir al punto de Han dicho vale chicos Hemos probado esto Esto no me gusta Comando anular Sulta Pone la primera voz Están gastando utilidad Y no pueden hacer nada ¡Fuera! ¡Casi! ¡Los están amasando! ¡Les están amasando! ¡Sasi! ¡Que va a acabar con Benjivishi! ¡Pero Timeretix! ¡Que está haciendo lo que quiere! ¡Va a llegar el planta del brasileño! ¡Qué buen planta! ¡Pero al retake! ¡Cuatro contra uno! Solo Sasi con vida Tira a Squero Squero Por un lado Pero ni Squero Ni Squero Lo tienen encerrado Electro rebote Aperto la de Buque Firma el 3K ¡Ahí está! Sexta ronda consecutiva En la defensa Para Timeretix No soy negativo ¡Ey! ¡Pero chingadas no! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Hasta se están poniendo cariñosos! ¡No bebé! ¿Qué te puedo decir? Pero es que ¡Se están haciendo lo que quieren! O sea no hay otra forma de decirlo Para que salgan corriendo de esta forma La idea de Seekende Ok tengo que encontrar una eliminación Lectura por parte de Timeretix Quedándose en medio Ya probaron B Ya probaron A Van a jugar un medio Los detenemos de esta manera Arrancar un juego de esta forma Ir 0 a 6 Y no solamente por el número Y I won't talk in shit Cuando perdieron Es nulificarlos completamente Ya se viene Full buy Full buy ¿Qué tenemos? ¿Dos ultis? Con más gente en el otro lado Y no tengo ni que currármelo En el punto de A Este cuchillo de aquello que revela No ve a nadie Y solo se puede volver a quedar Bu La rotación de minibu Que es importante Aquí un poquito más lento Se ve que estamos jugando Pero One way muy agresivo Cuidado que Bu aquí Le podrían tratar de hacer apertura Con utilidad Están muy reagrupados En esta zona de A Si Bu aquí consigue la información Y escapa El posicionamiento sería clave Para poder sacar esta ronda En un posible retake Avance en solitario Para denegar información En la espalda Por su parte John Cutie Bu que ya ha localizado Que habían varios jugadores De Sentinels avanzando Queda aquí holdeando Le viene la apertura Le vio la cabeza Rápidamente escapa Dispone de esta aparición Tenebrosa para salir Corre Bu Y no hubo de complicación La internada llegará En los próximos segundos En este side de A Salvo que Sentinels Decida que por fin Pueden rotar Hablas del Madrid, ¿no? Parece que sí Que han decidido Que por fin pueden rotar Porque utilizando esa información De John Cutie Están bien colocados O por lo menos Parece que pueden estar Solos contra Benji Fizzle A mi Mi book es tremenda Está también colado en codo El bueno de Zeken Que veremos Qué puede hacer con esa información A Madrid siempre le ha tocado Equipos difíciles A mí ustedes van contra PSG Y no creo que ganen Tiene que ser el héroe Llega la ulti también Por parte de Tenz Se lo va a encontrar El 10i que entra One way colocado Por parte de Benji El cuchillo que es bueno Y va a llegar el plante Por parte de Wingman Está plantando el brasileño Tiene que llegar el fragmento Un poquito tarde El plante que llega Al retake Que juega a Timeretix Por la espalda Que está llegando a Menebo Pero cuidado con Zeken Buena 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 Buen trade Oh my god Intentan defuzar Vamos a Tiene que defuzar Vita que todavía no llega Doble chachelet Let's go Let's go baby Y primera ronda Para Sentinels Pensé que Sentinels Iba a jugar algo más rápido Pensé que alrededor De la ronda Eres muy Este Tú eres igual Que Timeretix Este Sueñan mucho Sueñan mucho El Barça No le gana Es izquierda o derecha Al punto de dejar A tres elementos En medio La idea de contrarrespuesta Iba a ser mucho mejor Pero gracias a la definitiva Gracias al 10 De las obras de Tens Se enteran De todo el movimiento De los contrarios No le ganan Tienen una buena entrada Del sitio Y lo dijiste Ulises O sea no ganan Y aunque ganen Esta Champions No la ganan La mayor cantidad De información posible Dejando anclas En los dos lados No siempre No ganan La Champions De todos los equipos Pueden ser ustedes Reconquistar toda esa zona Le va a costar demasiado Por lo que normalmente No suelen hacer muchas rotaciones Primera vez que dejan Aislado a John Cutie Les permite también Buscar esta rotación Han estado cerca de perderlo Ha enterado en pánico Zeken Ha tirado ese doble Shachel como un absoluto loco Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser muy probable eso Nos quedamos a falta de un minuto Parece que de nuevo El plan persiste Tras el último timeout John Cutie se encarga De no dar información En el contrario Y la persona De nuevo En un fake En la zona de A Y es que O sea no se me hace No posibles Se me hace muy posibles Y con esa información Que tiene que jugar Heretics Y ahora se pueden imaginar Que están rotando Hacia el punto de B Mirando hacia medio Que están Reins y Benjifix Y va a llegar la última parte De Buu Para coger información Se va a dar cuenta Que todavía hay dos personas Ahí Y este fake Que se lo pueden comer El fake parece Que se lo van a comer Porque la rotación Está llegando por parte de Reins Y así que lo están haciendo Por el momento Tienen mucha calma Parece que quieren buscar La internada Prisión cibernética La rumba Preparada para cruzar Zekin dispone De ese cierratelones Podrío Va a aventar blind ¿No? Para garantizar el espacio Una vez más Ahí viene Cierratelones Y no consigue Oh my god Pero no con 28 de vida La spike va a quedar situada Es un 2 para 4 Muy difícil Para Sentinels Puede llegar La séptima para Eretix Podría llegar El 7 a 1 Y vamos a ver Si lo consiguen Hurto neuronal Por parte de Benjifixi Sabe exactamente Dónde están Y con esa información Que tienen que jugar También llega el cuchillo Llega el doble rebote Dace hacia adelante Minimini Que cierran la ronda Brasil Que no está de enhorabuena Porque el 7 a 1 Va a subir al mercado Estos hijos de Sentinels Porque así son De seguro Estos carnes También le van a Barcelona No había logrado plantar Desde hace un buen rato Lo consigo en esta ocasión Pero ahora te falta La retoma Que había sido un gran problema Y que en las primeras rondas Lo vimos Tienen Eretix No temen regalar el sitio No temen jugar en conjunto No temen retomar Este espacio del mapa Y eso se nota muchísimo Al momento de desarrollar avances De desarrollar la utilidad Y de comenzar a darle Buenas oportunidades Ese ulti debería haber sido Aunque están generando Aunque entran violentos Y aunque otra vez Volvieron a intentar aprovechar El tumbadivas Team Eretix ya estaba preparado Para retroceder Y no caer ante esta ulti Que siempre los dejaba En diferencia numérica Ronda económica para Sentinel Si retomamos Justo con lo que estabas mencionando Las palabras que daba Misuel en la entrevista Mencionaba Tú a Tenth Te puede matar Es lo que tiene Es Tenth Es un jugador superlativo Pero tienes que conseguir el refrag Una de las carencias Que hemos visto en el primer mapa Precisamente Es que no habían tantos refrags No jugaban tanto en equipo Habían perdido un poco La identidad Que habíamos visto De forma consistente Durante el kickoff En BCT y EMEA Y ahora Parece que ha vuelto En este mapa de Sunset Han vuelto a reconquistarse Han vuelto a estar ellos mismos Vuelven a estar concentrados Y hay un 7-1 muy bueno En el marcador Eso sí No se pueden permitir relajarse Hay eco al frente Y por el momento Son rondas en las que Nos han hecho sufrir Nos han hecho sufrir No ha sido todavía sencillo Pero vamos a ver Un 9-3 me gustaría Keyway Fuera muy bueno Muy buena kill Muy buena kill Cuidado aquí con Paty Que intenta aguantar Tiene que echar para atrás Es un 4-3 A la última Finalmente el Cypher Que revela a todo el mundo Oye Lo agarró Buena Y aunque haya detectado a dos Está deshabilitado Esta ronda eco Que se está Envenenándole Y luego tenta atrás Con el flank Oh my god Casi se da ese mismo Me ha dado a mí Reins que va a intentar Buscar cobijo Evita perfecto el thrash Le salen a comer Apertura que llega A ver si lo puede lograr Es una La segunda No va a llegar La apertura de Tekken Fue tradicionera Ecoek Anota el conjunto De Sentin Es la segunda En este mapa de Sunset Agarramos dos más Se les va a ir Agarramos dos más Y esa risa Y todo ese desvergue Se les va a ir De la cara Agarramos dos rondas más Y se les va a ir De la cara Pero bueno Lo más importante Sentin Logra prevalecer No dejen que agarren Dos más Se los digo desde ahorita No dejen que agarren Estas dos rondas Una y otra Y otra No quieren Que agarren Estas dos rondas Les da una ronda Que si Le duele a Team Etics Pero repito Fue más cuestión de mira Si fue cuestión de balas Fue cuestión de De saber dónde estar La primera Que la pone Tekken de nuevo Y acaba de morir Ah no Faltan tres Si agarran estas tres rondas Está muy cabrón Pero si agarramos Dos rondas más Esta madre Va a ser muy Muy diferente Calma Y a repensar Una kill En esa zona De Middles Es una zona Muy peligrosa Vamos a ver Como lo van a Faltan tres rondas Más Retomar El medio Bajo control De Sentin Que inicia Presión Una ronda Muy Muy diferente De lo que había Este Mid control Vanos para acá Muy bueno Muy bueno Bien Tienes un dos para dos Si lo pueden sacar adelante Rins preparados A la apertura En un dos para dos Complejo Que va a intentar Sacar al retake Team Eretix Tiene que buscarlo Team Eretix El planteo Obviamente que favorece A Sentin Está escondido En backside El bueno de Ten El seis Que le pone un valor En la cabeza A Benji Fissi Y Rins Que tiene que ser el héroe Lo va a buscar Let's go Que acaba Cerrando la ronda Let's go Baby Que está consiguiendo Maquillar Este lado ofensivo Lo hace Lo hace Manejando la zona central En todo lo que llevamos Del mapa Nunca se habían metido Por acá A base de shift Otra vez Cambiando ritmos Haciéndolo bien Al momento de entrar Esas eliminaciones tempranas Siempre te llegan a doler Y aun cuando Venga Consiguen esta eliminación Y lo hacen bien El hecho de ya quedarte sin humos Te deja un poquito Pues si cojo Al momento de defender O al momento de al menos Mitigar alguna entrada Mucho más agresiva Y también Nulificar información Que es algo que Sentin Ocupa cada ronda Para castigar A los contrarios Siete a tres Ronda y posible Choque directo Agarramos estas dos rondas Estas dos rondas Van a estar cabrones Una granada Buen trade Que listo ha estado Benji Estaba biciado Con su propia cámara Se han distraído con ella Y ha salido Para poner el 4 para 4 Cuidado por mercado Porque tiene que ser Rience el que sea el héroe Va a tirar la flechita Le tiran el fragmento Llega el doble rebate Por parte de Minibu Y Sentinels Y Sentinels que se repiensa Se va a volver para atrás Paranoia Por parte de Boy Fíjate Quien ha sacado Los deditos mágicos Ulises Viene con esos dedos mágicos Pero pone un poco de calma Se cuelan baldosas En mitad Expressionando Parece que se dedica A cerrar la prisión La internada Va a llegar en B No tendrá tiempo Para reaccionar Tendrá que ir corriendo Minibu Velo tenebroso Para que Rience En este ángulo corto Puede intentar generar Una kill A ver que quiere inventar Porque se prepara El conjunto de Sentinels Llega a la cámara La quiebra rápidamente Cierra tronense En el ángulo corto Dubó Y mató Es un amigo Buena Buena Dale en mano En un 1 para 3 Intenta en el plan Te tienta la suerte Y se lleva John Cutie Otra vez Es un 1 para 2 32 puntos de vida Queda muy cerquita Tendza Anclando En ese lado zurdo Revisando Cambiando ángulos Minibu Let's go Let's go baby Un mejor armamento Yo creo para ti Meretic Se les daba la ronda Porque es aquí Lo que más les complica Minibu No, no, no Chingar a su madre Qué mejor armamento Ni la verga El hecho de no haber Estado en una situación Ni una entrada No, no empiecen Con sus mamadas Nosotros no hicimos excusas Cuando no teníamos Armas Nosotros no estamos Aracando excusas Pide calma Sé que en ronda Que le termina Dando por supuesto A los centinelas Esas mamadas De mantenerse De buscar el 7 a 5 Y de buscar En la segunda mitad Una mejor posibilidad Hay un momento Es peligroso Pero no tantas Definitivas Solo Tens Con él desde las sombras Podría buscar atacar Es la única Casi definitiva O por definitiva Que tienen En sus manos Sentinels Tiene el hurto neuronal Benji Y no parece que haya Tampoco ninguna Por parte de Tinevertex Que esté cerca Va a jugarlo tranquilo Sentinels Que quiere recabar Información Que quiere controlar El medio Sobre todo Es algo que han estado Haciendo mucho Últimamente Como decía Pero un 7 a 5 Un 7 a 5 Un 7 a 5 No han visto Los retakes De Sentinels En este puto mapa Cuidado Cuidado Minibu Que está muy Pero muy cerca Aguantando el smoke Y va a llegar La apertura Lo podrían intentar Con una flash Utiliza el desfiladero Para denegar revisión Y Riense A través Acabado Se llevaron a Tens Muy buenas noticias Para la defensa Avanza la flash Está en alcance Deja a Minibu Perfectamente posicionado Electro rebote En apertura Castiga Se lleva a Tengel No me has visto nada Pero lo ha conseguido A matar igual 5 para 3 Desesperados Viaja Sentinels Hacia B Y es que van a tirar El fragmento Saben que Minibu Puede estar en el set Porque corre mucho Pero Minibu Que no se lo va a comer Y tiene el cruce Con Benji Filsi Que está en la zona de Main Lo había comido Era importante Y lo va a demostrar Va a llegar el plantel Por parte de Wingman Cuidado No le quieran asomar Llega el moos Que bien asomado Un libro para vivo Aplantado Wingman Pero solo queda vivo Young QT Hurto neuronal Sé exactamente Donde está Nt 7-4 A 8-4 no está mal 8-4 no está mal 8-4 no está mal 8-4 no está mal Ya que inceló 8-4 Defendiendo Para el primer partido De Eretix Aquí en Madrid Sería la leche Y Tens Que parece que se puede comer Una agresiva Por parte de los chicos De Eretix Están buscando Están limpiando Pero no se lo van a encontrar Llega la Parano Ya por parte de Lomenis Que va a entrar Con todo Minibu Ya tiene el control Del 7-team Eretix Al retake Que juega Sentinels El plante siendo efectuado Por el hermano mayor El pequeño Se encarga de resguardarlo El velo tenebroso Se ha desvanecido En la zona de mercado Electro rebote De control Minibu Que avanza Localiza una cabeza Y ahora regatea Para escapar No le han alcanzado De la Parano Yo tampoco le golpeaba Escapa rápidamente Para mí Se encierran aquí todos Esto fue nuestra perdición Contra Carmen Con jugar todos Desde main Nos salió muy caro Vamos a ver Cómo lo hacen ahora Ante el conjunto Sentinels Que amaga Llega el shot Dar el primero Lo que dice Que no está difusando Llega el humo De por medio Tienta la suerte Dispara Ahí va Dice reconocimiento Vuelven a amagar Ante ello Llegan las balas Y tiene recarga El patito En la primera Riense Y Minibu También limpian Es Winman Oh my god Nt Creo que ahí Este Se hubieran aventado Al canalito Más rápido Creo que sí Porque al último Agarraron al canalito El hecho de tener La utilidad El hecho de poderla Desarrollar El hecho de Mantener la calma Y dejar a todos atrás Fue algo ¿Ese Win tiene un canalito En el botón? John John Cutie Que no paró de fakear El defuse encima Era el wingman El primero Y ya ha tenido que fakear A ver si colaba Pero no ha colado Y es la primera ronda Para Team Eretics En este cambio de bando Importantísima Era esta ronda de pistolas Decíamos Porque hay que empezar Con buen pie Si esta Meten esta segunda Sería un 10 a 4 Que nos hace soñar Quieren jugar en agresivo Los chicos de Sentinels En el main De A No van a encontrar a nadie La cámara de Benji Fisi Que va a ser destruida Pero parece que el punto de A Puede ser el lugar En el que quieran terminar Y tanto Han visto que Evo a 3 jugadores Con la cámara Si ya sabes Que como mínimo Si hay un stack Va a ser en el side contrario Así que van a intentar Tomar este side Con precaución Y tratar de asegurar Aquí la ronda que evito Habrá que ver Habrá que ver Como lo juegan Ya con el arranque Por delante De la escuadra De Team Eretics Me encantó que esta vez No forzaron La primera ronda en ataque La forzada No fue muy buena Y nos costó mucho La buena lectura Va a seguir denegando Sobre todo el arranque De un Team Eretics Que se está tomando Su tiempo El momento de entrar 38 segundos Y peligro bebé Vamos a ver Como lo quieren hacer Están preparados Para hacer la internada El control del side Ha sido efectuado Va a plantar La Spike Team Eretics Al retake Parece que lo intenta Sentinels Y tiene la paranoia En la mano Aquí Va a llegar la granada Cuidado con Minibu Que puede estar baiteado Va a intentar buscar El duro Pero no lo encuentra Sigue sonando la Spike Y llega Sentinels La primera para parte Esa rumba salió un putiza Es un 4 para 4 El fragmento no impacta Otra opción Civanética Por parte de Benji Intenta entrar Pero Rienz Que acaba con la vida De Jonquette 4 para 3 Complicado para Sentinels Que parece Que tiene que desistir O por lo menos Van a buscar otra ronda Porque Sazia acaba Con Patitek 3 para 3 Muy tocado Sazia Pero Sazia anda Muy tocado Sazia se va a aventar Y Rienz que está dentro del side Muy tocado Sazia Que le quiere buscar Lo va a intentar Lo va a matar Y es un 3 para 2 La Spike Que ya parece imposible Que la pueden defusar Lo va a intentar Teth Pero va a acabar Buena Teth Se lleva Rienz Pero es bien difícil Que cierra La Spike Que va a explotar Sobrevive Minibu Pero es ronda Para Timerete Muy buena ronda Solo un arma Es un éxito para Sentinels Han conseguido limpiar Muy buena ronda Muy buena ronda Muy buena ronda Let's go Let's go Se viene el comeback Se viene el comeback Full comeback aquí Full comeback Se logran capturar De cierta forma Sentinels Entiende absolutamente La ronda Y con esto También va a apostar Con escudos ligeros Es para lo que le alcanza Seamos sinceros Veremos Cómo lo manejas Así que es importante Acercarse A lo que será Esa paliza Entrada violenta Por parte de Timeretix Es una agresiva Por parte de Eretix Y parece que tiene que respetar Los Junkies Van a entrar con todo Como Pedro Por su casa Tienen que buscar el plant Se tiene que reposicionar Sentinels Deberían jugar al retake Ted que tiene la paranoia En la mano Pero Timeretix Que ya tiene el control Del side Va a plantar Al retake Sentinels Se preparan para ello El plant todavía no ha llegado Estamos viendo a Minibu Cerrando el espacio Para que no puedan comer Las flashes muy rápidas Por parte de Celsis Llega también Escuero, escuero Buscando esconder Pero Pati te pipea Respondece Que consigue una baja Pero Reigns Acabado con Celsis En el intercambio Cuatro para tres Podemos meter la bono Tenz ha acabado Con la vida Patite Se quedan en una igualdad Llega Carnalito rápidamente Para buscar el defuse Y dice que se encuentra Por delante Aguantando el ángulo Para que no puedan disparar A través del humo Que lo mato Pero Benyakabaka también Con el Carnalito Y haga la vida de Tenz Tienta la suerte Come Sassi Se prepara Cepertura No tenía munición Y se queda solo Reigns con vida Aguanta como puede Trae Ya la están defursando Tiene que acabar Let's go Y finalmente lo remata Va también a llevarse el defuse Y cargar así el thrash Para la siguiente ronda 5-10 al marcador Lo sigue doblando Let's go baby Que ha dañado mucho La economía de Sentinels Que quilombo de ronda encima Me gusta que Team Eletix sabe Oye, no ha dejado de funcionar El hecho de entrar violentos Tenemos una Neon No podemos dejar de Intentar entrar rápido Jugar alrededor de eso Sentinels está comenzando A entender esto también Comienza a desarrollar Aunque no voy a mentir El Neon En Sunset Está loco Nunca había visto esta madre Y el cabrón de Miniboo Se está mamando Está cuando muy bien Que buen este Que debido a una entrada violenta Prácticamente ya no tenía ninguna Que buen fucking Jugar alrededor Eso lo han acabado notando Ahora quieren jugar un poquito más despacio Por el medio Es Miniboo como siempre La punta de lanza Va a destruir la cámara Que tenía colocada el cypher Y va a volverse por donde he venido Aunque cuidado Porque llega la micro Llega a thrash Pueden buscar la agresiva A Zeken Que podría perseguirlo No acaba encontrando a nadie Pero Timeretix se da cuenta Y dice ¿Y si vamos a? Pues ahí está completamente Agarró Lo agarró de nuevo Si 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 ya lo tiene activo Y se llevó a uno Se llevó a uno Y se llevó a uno Y se llevó a uno Al clásico Wey Ese Neon está quebrado Wey El Miniboo Está cuando muy bien Wey Se impone Difícil Tres elementos para atrás Y creo que lo más importante La utilización de la definitiva De Reigns Para darse cuenta De donde estaban Los contrarios No están acá Están por la espalda Y efectivamente Si lo agarró Obteniendo información De la manera más efectiva Este cabrón está Eso sí Este cabrón está entrando Como si nada De manera un poquito agresiva De nuevo Está esperando dentro Del Sight Sassy Que puede ser el héroe Del Sentinels Va a llegar el humo En Codo Para que no puedan Pusear de manera sencilla Pero pueden entrar Por el otro lado Pueden entrar por la corta Y es que Patitek Tiene esa Spike En sus manos Es una Más o menos económica Por parte de Sentinels Que tiene Esa Stinger Y dos Serifs Y que puede sufrir Si quieres buscar El contacto directo Hay comando anular Para Patitek Que puede ser clave Para lograr el plante Vamos a ver Cómo se imagina En la ronda Tres jugadores al frente Comando anular Parece que todo el mundo Se queda callado El mosfet Para impedir el avance Vemos como Rins Empieza a ganar espacio Desde el bo Se desliza rápidamente Lo que hizo el primero Merebo Se lo lleva por delante Ese güey te digo Es muy bueno Ese güey Solo güey Está Está haciendo cosas increíbles Lo va a intentar Pero tiene complicado Porque juega con una Stinger Y una Seref Está dentro del Sight Llega la flash Por parte de Pati Simplemente ganando tiempo Paranoia de Tenth Que no impacta Tiene que buscar el retake El público que grita El público lo vive Y Zeken quiere ser el primero Quiere ser el protagonista Cuidado con la posición de Evo Bax en una para Pati Bueno 3x Bueno 3x Buena skill Buena skill Dos para dos Benji que acaba matando su homónimo Y solo sobrevive Tenth Que tiene que ser el héroe Stinger en mano Mira Kodo Ahí no hay nadie Están en main Eso que se no imagina Tiene que jugarlo con el tiempo Sigue sonando la spike en su cabeza Tic tac Tic tac Tic tac Y es que se va a matar Contra la explosión de la spike Puede cortar la rotación Pero mínimo El T Güey Estaba prácticamente regalado todo. Hicieron una apuesta aquí, bebé. Y simplemente la apuesta no funcionó. Le dijo bebé. Que aún así te entran de esta forma tan autoritaria. Cuando te ganan el sitio con esta soltura, ya comienzas a pensar en el próximo mapa. Y dices, bueno, ¿sabes qué, bro? El Bind. ¿Seguro es brasileño? Tampoco. Creo que el Decider. Hay que pensar en eso porque, sinceramente, aquí... Lo dudo, ¿verdad? Pero... Pero el Decider es Bind. Yo no sé por qué pensaba que era Icebox. No, no, Bind. Mi cabeza estaba en Icebox, ¿eh? Te juro que en mi cabeza era un Icebox. Vamos a ir ya directamente a avanzar con esta ronda en la que actualmente hay superioridad armamentística. No es mucha, pero suficiente. Conquista de medio efectuaba. Mucha calma. Ronda por ronda, banda. Vamos. Una ronda por... Lo tomamos ronda por ronda. Lo tomamos ronda por ronda. Y parecen querer dirigirse en un posible split hacia la zona de B. Hacia la zona de B que quieren ir. Donde están esperando. Tiene la ulti Zeken E. Y Zeken puede ser el gran protagonista de esta ronda. Vamos a ver cómo quiere jugarlo porque tiene un aspecto en sus manos. No tenía mucha economía. Y va a tener que jugar con ella. Entrando por la zona de main tranquilamente. Que está Benji. Cogiendo información y retirándose sus compañeros hacia medio. Importantísima la posición de Sassy. Que es verdad que tiene el cable delante. Pero sí que tiene mucha, mucha información. Lo cual permite a Sentinels defender en el punto de B. Está quedando gente. Les han puesto un velo tenebroso para denegar el medio. Permite rotación por parte de Reins. Es una barbaridad ya no ganan. Es la internada directamente desde Market. Mini vuelo. Retro rebote rápido. La conquista viene con la parte Baxa. Y también limpia a Patite con un óvulo en segunda. Zeken se revuelve. Consigue el refrag. Sigue siendo un 4 para 3. Patite la deja plantada. Zeken viene muy rápido. Saca el cierre de Enes, pero Reins ya acaba. ¡Ha fallado! Se están quedando contra las cuerdas. Zeken y Sassy tienen que hacer un milagro para mantenerse con vida. Aguanta en el Market desde CT. Se incorpora Zeken. Le tira a Squirros. Me alía buscando rápido. No lo localiza. Buena. Y Zeken se lleva a Minibu. Recorto en diferenciaciones. Un 2 para 3. Tres jugadores desde Minel Sacha. El rápido para hacer el pick. Benji con la cámara localiza. Ya sabe que uno viene desde Market. Sigue una apertura. Benji que se preparará. Sale rápidamente junto con la Flash. Quiere hacer la limpieza. Acaba con el Sassy. Oh, NTE, güey. GG. Victoria para los primeros. Mapa 3. Nos vemos ahí. Mapa 3. Vine. Shut the fuck up. A ver cómo lo quieren hacer. Defendiendo. A mí no atacando. Yo es que te he visto. Habrías la botella de agua y tenía dudas de si te podía pasar la palabra. Minibu es una rieta, eh. No pasa nada. Vamos a la fiel. O sea, Benji y Feshy está jugando muy bien para hacer su primer... Espero que me mojó. Ah, su primer land. Pero puta madre. Minibu. El perrito que va a mirar por larga. Muy bueno. No va a ser revelado el humo que le permite volver a piquear, pero cuidado con Zeken que va a recibir un poquito de daño por parte del que yo no le va a revelar el cuchillo jugándolo lento Sentinels. Muy, pero que muy lento en esta primera ronda. Estándar. Dos, uno, dos. Divididos en el mapa y ahora mismo está Eretis con mucha calma. Eso sí, buscando información, cuidado con esa baliza de reconocimiento porque no ha espoteado absolutamente nadie. Se encuentran dos jugadores que estaban tras esa cortina y que precisamente ahora podrían ejercer presión. Deniegan su visión rápidamente con una nebulosa por parte de Astra y parece que reagrupa Sentinels. Ya tiene objetivo. Quieren acabar en B donde defienden Benji y Patitek. Benji y Pati que tienen que intentar ganar esta ronda de pistolas o por lo menos hacer unos trades que lo permitan y parece que va a ser así. Mini buquea TP y acaba con la vida de John QT y Patitek que había puesto la primera. Satsi que está comiendo hacia codo. El cuchillo que va a revelar mínimo uno. Intentan entrar, intentan plantar velos de la ventana que les están esperando y tiran el TP. Quiere jugarlo con tranquilidad Sentinels pero tiene 15 segundos en el marcador. Tiene que intentar plantar. Vuelven a fakear. Van a entrar con la flash. Tira la pop. Una para Benji, otra para Mini. Solo queda vivo Tez que tiene que ser el héroe. Cinco segundos le quedan. Oh, NT. Pero no, que va a cerrar la ronda. La de pistolas que cae para el Eretic. ¿Quién se llevó a este? Lectorita por parte de Team Eretic. A Sassi. Dejando a dos elementos en hookah. Muy importante este duelo que se lanza. Esta habilitación. Patitek gana espacios. El teleporte instantáneo para la respuesta. Y simplemente un Sentinels que quedó atado de manos. Se quedó mucho con la idea de comer al que se encontraba en la zona de codo. No encontró nada. Vamos, vamos. Se encontró muerte. La madre todavía no se acaba. Intentar ganar algo de tiempo, ¿no? Una ronda, una ronda. Aprovechar a lanzar el carnalito para intentar plantar al Spike. Pero el daño ya estaba hecho. Era muy complicado ganar esa ronda. Demasiado difícil. Ahora eso sí. Ronda en ventaja armamentística. Tenemos esta segunda ronda de juego. Una ronda que no se le puede escapar. Está Antieko a Team Eretic. Buscando información se encuentra Renz. Ha permitido que el Orbe acabe en manos de Sentinels. No se ha querido exponer. Minibu que se encarga de Holder desde la parte superior. Me hubiera gustado que estos cabrones hubieran hecho... Ah... Que hubieran hecho este... Me hubiera gustado que hubieran hecho Ben en este mapa, güey. No me gusta este mapa para Sentinels. No ha sido... Lo han perdido varias veces. Cuidado que se va a llevar dos. Una para Tekken. La Spectre que acaba con la vida del duelista norteamericano. Tiene que buscar el Ritek porque todavía no han plantado. Intenta entrar Minibu dentro del humo. El pájaro no le espotea. Si lo hace la flecha. Otra por Arries. Y va a acabar cerrando. Pate. Solo pierde en un arma. Segunda ronda para Eretic. No está mal. Era la primera... Era la ronda de este... Eko, güey. O sea, era muy lógico esta ronda perderla. Si la ganábamos iba a ser fenomenal. Pero muy, muy normal. Creo yo que a lo largo de esta serie han estado aprendiendo a leer. Han estado aprendiendo a ver cómo se está manejando Sentinels en cada ronda. No solamente en la lectura. No solamente en la ejecución de OK. Lanzan este tipo de utilidad o no. Sino simplemente como es su identidad como equipo. Y estamos viendo a esta nueva generación de EMEA. Que quiere dar un paso al frente. Por el momento, la lectura apropiada. Dos a cero en el marcador. Nos vamos a una ronda en la que la ventaja armamentística viene para Sentinels. Cuidado que no les metamos la bonus. Cuidado porque hay Guardian, Vandal, Bulldog y Doble Espectre. La situación es propensa para que Ereticx pelee. El máximo objetivo es dañar al máximo la economía del rival. ¿Cuántas más armas quitemos? Mejor. Cuanto más mejor. Y si metemos la bonus ya. Nos coronamos. Cuanto más mejor. El cuchillo que va a revelar mínimo a una persona. Cuanto más mejor. Una de ellas era Zeken. Y debería ser la entrada. Va a llegar el perrito. Y detrás de él que viene también la race. Va a tirar las balas de pintura. Llega el DC. Va a revelar a uno. Cuidado que todavía pueden intentar aguantar el wingman que va a plantar. Y al retake que va a jugar Team Ereticx. Cuidado con esa Viper que se está intentando colar. John Critty tiene la clave. Zeken acaba con Patti. Llega por la espalda de Boo. El timing es muy bueno. Pero disparante de tiempo. Boo acabó con Celsis. Pero hubo refrac instantáneo. 3 para 4 difícil. De inferiore la norma mentística. Pero Miniboo quiere ser protagonista. Vemos el TP preparado. Tienta la suerte. Dispara a través. Benji con el Molly. Acaba con Zeken. Lo deja rinconado a John Critty. Que viene rápidamente para acabar con él. Pero el Molly ha sido lamentable. Oh, no, güey. Limpia. Pero 10 con un agua. Baja de doble. Reigns que responde. Solo queda John Critty. Man a mano ante Reigns. Lo va a intentar el turco. Comilla. Le avanza en el 6. John Critty le gana la espalda. Celamago no lo encuentra. Tiene dudas. Reigns que no revisa. Let's go. Y finalmente el 1-2 subió al marcador. Primera para Sentinels. Güey, no vi cuando mató al... ¿A quién era? Benji? Muy positivo. ¿Era Benji o era Miniboo? No vi cuando mataron al güey que estaba en el pub. Sí, sí. Pero la lectura también era buena por parte de Eretix. Había dejado a tres elementos situados en la zona. Hicieron daño. Güey consiguió dos eliminaciones. Y esto es a lo que voy. No al respecto de la lectura hacia el equipo. Cómo se están manejando. Cómo están desarrollando las rondas. Puede ser que no la ganes. Pero a lo largo, poco a poco, vas construyendo una buena oportunidad. Una buena confianza como equipo. De saber que Sentinels quizá, al menos en esta serie, se está volviendo fácil de leer. Está por lo menos siendo predecible. Y eso siempre es importante. Ahora tienen esa definitiva, ese trash por parte de Gecko, que podría marcar la diferencia por parte de Tense, que además tiene la Spikes en sus manos. Podrían de nuevo hacer esa entrada en A que han hecho antes. Veremos si Eretix es capaz de leerlo. Tendrían que reaccionar ante ello. El zorro por parte de Sassy, que viene a buscar información. El zorro, que dice. Está baldíquil rápido. Ha sido cancelado. Y va a llegar como respuesta el trash. Van a avanzar rápidamente con toda utilidad. La conquista del set ha sido efectuada de Yonki. Y encima acaba con la vida de Reigns. Quedan en ventaja. Y ahora, en 4 para 5, vamos a ver qué pueden hacer para este élite. Oh, wow. Va a ser un planta extraño porque el chupo de la Astra ha movido al Wingman. Está en Lamparas 1. Cuidado que está comiendo la espalda ahora. Pero Tense tiene ulti. Quiere buscar el duelo para ti. Buen blind. Buen blind. Vamos a ver cómo lo consigue. Ha tirado la ulti. Le va a cegar. Llega por la espalda a Buu. Se lleva el primero. Es un 4 para 4. Está difusando Benji, que quita la mitad. Cuidado con Sendin, que puede limpiar. ¡Como ya! Pero Tense tiene ulti, ¿no? Es un 2 para 2. ¿No lo agarró? Tiene que intentar difusar. El cuchillo, que es bueno. Están en baños. Llega el humo de la Astra. Tiene que difusar Pati. Pero es un fake. Pero es un fake. No lo va a conseguir. ¡Sí! Buu. Y de Fuse. Y de Fuse a Buu. Tercera ronda para el Tense. Muy buena, güey. Qué buena de Pati. Casi era. Se quedó izquierda-derecha. Güey, yo estaba viendo la pelea que estaba teniendo Tense en baños, güey. Esa pelea era muy importante, güey. No se vio, güey. Pero era el Yoru, güey. El Yoru estaba peleando contra Tense, güey. En el baño, güey. Y la ganó. Sí, güey. Si te dejan el sitio de esa forma. Y luego estos pinches, mamá. No consigues tener una de pinza exitosa. No consigues protegerse. ¿Qué te queda por hacer? Es una muy buena pregunta. Y se te dan que hacer en un timeout. Porque ahora mismo 3-1 en el marcador. Viendo un poco la estructura que han seguido en el resto de mapas, y ni me sorprendería que lo tirasen temprano. Cruzaba el clon, no ha colado. Pero la información de que quizá ese minibú pudiera estar en A podría ser una traición para ellos. Aguanta aquí. Localiza en Juca el primero, balas de pintura. El Zoro que le viene rápidamente. Lo cancela con esa Guardian. Escapa, le viene rápido, le come. Muy buen kill. 5 para 4, ventaja en América. El plante va a ser efectuado para un Sentinels que ahora conquista. Este es Sai TV. Y al reytec que tiene que jugar Team Eretix, que veremos cómo quiere hacerlo. Utiliza la utilidad. ¡Astra! ¡Vaya micro! ¡Aparece Benny! ¡Salta, salta, salta! Pequeña langosta. Que a Sentinels lo quieren enviar. No a la costa, al avión. Patite que está defusando. Llegaba en line-up, pero no era bueno. No le dio, güey. ¡Oh, my God! ¡A practicar Celsis! ¡Que va a matar a Benje! ¡Pero va a ser la cuarta ronda de Eretix! ¡Me pusieron una fogata personal en lo que estaba defusando la SPAC! ¡A practicar Celsis! 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 ¡Shut the fuck up, man! Para mí esta debería comenzar y a pensar en una pausa, ¿no? ¿Fue una granada? ¡Oh! ¡Fue el este... ¡La flecha, güey! Celsis, ni siquiera se lo esperaba. Dijo, ¡ah, bueno! ¡Fue la flecha, güey! Ya nos llevamos a dos premio doble. ¡Qué positivo para un Team Eretix que le está saliendo muy, pero muy bien esta primera mitad! Sentinels que al traer un Gecko debería de tener mucho más potencial atacando y simplemente no está consiguiendo darle ese profit. Vemos ahí ya cómo se están preparando tres jugadores para defender en B y el ciclo definitiva es inminente para ambos equipos, pero ligeramente favorable ahora mismo para Team Eretix. A ver cómo lo quiere asegurar Bu que se esconde. Está aquí ahora mismo el juez Lucas Evicios. Tiene bajo su custodia absolutamente igual. Batite que se va bajo aviso, toma calma, parece que Sentinels se dirige hacia este site de B. Se dirige hacia B y veremos si pueden hacer una entrada rápida o Eretix. Puede holdear, está preparado, está preparado el humo de la Viper que impide que puedan mirar y van a coger el Orbe que va a acercarles a la definitiva de Tenth. Tiene también el Pozo de la Víbora, quiere entrar, check en con lo que tiene. ¡No, güey! ¡Ha sido deshabilitado! La canceló, güey, al último momento, güey. Porque de repente lo ven complicado. Ahora lo está jugando agresivo la Viper. Intenta romper por delante John QT, pero parece que la call es irse al punto de B. ¡Tienen miedo! ¡Tienen mucho miedo! ¡No saben dónde meterse! ¡Ahora mismo lo sienten! ¡Están viendo que aquí las Jats se imponen ante ellos! Cinco para cuatro disponen del golpe orbital y se dirigen hacia aquí. Rápido llega el TP por parte de Minibu para respaldar a Rez. La primera y la segunda, la segunda, la segunda, la tercera que llega para Minibu. ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Sólo queda Bayon y Batka han rendido! ¡Flawless de Team Eretics! Cinco a uno al marcador. ¡Masacre ante Sentinels que rinde homenaje en este Masters Madrid! Pausa, por el amor de Dios, pausa, algo. Están entrando de uno. Literalmente, la jugada, esta ronda, dependía de que pudieran utilizar o pudieran entrar al sitio. A más de ese que llega una Josh y se quedan sin ideas. Es un idea de, ok, vamos a entrar por larga. Que pase lo que tenga que pasar. Entran de a uno encima. Miren esto, los insultos. Cinco no está en esta primera mitad. Y cada ronda es un clavo al ataúd, Ulises, un clavo al ataúd, bebé. Mucho cuidado, no les veo nada que hacer. Poco a poco. ¿Qué son esos narradores, güey? Es que, güey, la neta, se están pasando de verga, güey. Andan, o sea, son muy... No estoy viendo el canal de Team Eretics. No estoy viendo el canal de Team Eretics, vergas. Estoy viendo Valorant Latinoamérica. Es para que... Es para que hablaran bien de los dos equipos, güey. Estuvieran hablando bien. Pero no, le andan pinche mamando el pene a Team Eretics, güey. Y nada más porque van adelantados, si no, no lo estuviera viendo, güey. Te lo juro, güey. Qué buen que es. Y es que no va a poder adelantar porque tenía el fragmento. La ulti de Rienz que va a hacer tiempo. Va a acabar con Celsis. Sí, son más neutrales, güey. Son más neutrales, güey, en América. Pero la única razón que lo estoy viendo en Latam es porque van adelantados, güey. Vamos a ver qué quieren hacer. Sigue viéndolo. Lo va a plantar. Se va a encontrar con el otro. No lo ha visto. País, se va atrás. No lo ha visto. Sale. Se va a volver a buscar el duelo. Llegan las balas de pintura. Y si lo linearon, güey. Va a acabar muriendo. Dos para dos. Al Ritec que juega Eretics. Va a sacar rápidamente la definitiva. Cruza por delante para habilitar a Zeken. Pero fíjate ya como Bulleca. Perpeto para acabar con su vida. ¡Caminas! ¡Descarado! Se queda Zeken en un 1-1 para dos. Rienz y Buke van a intentar sacar adelante con esta separación cósmica. Cruza rápidamente. Lo acaba de escuchar. Y Rienz que viene rápido a cubrir. Esbuel que estalla directamente. Mirando el Satchel. Que llega para mirar. No lo para, no lo para, no lo para. La defusa, la defusa, la defusa, la defusa, la defusa. ¡Seis a uno al marcador! Es que, güey. Puta madre, hijo de puta madre. La neta, prefiero, güey. Yo prefiero SENS y aún así me encanta el castillo de ellos. Al fin y al cabo, normal. Que nunca haya neutralidades. Pero si el broadcast es español, el evento es global. Es uno, no es de España o de LATAN. La necesidad de general división no lo hay. Es que, güey, se rompe la neta. Ya pusieron y motón y que ya no puedes evitar. Pusieron y motón y, sí, ya pusieron y motón y, güey. Es que la neta. ¿Qué más puedes hacer? Te estás quedando sin opciones y vuelvo repito. Una pausita. Eso, ahí está. Hacía faltarle esa. Ya, ya, ya lo pusieron y motón y, güey. Totalmente de acuerdo. Creo que el fanatismo y amor por el hecho es demasiado y se nota mucho amargado cuando se rompe. Se gana la ronda de TENZ. Sí, güey. Es que, güey, los castles de LATAN son muy como... A la verga. Y cambiaron el canal a puro... Treverano no serán capaces en un 3 para 5 con golpe orbital al frente. Buu denegando la visión. Tres jugadores aguantándole. Va a buscar la primera, pero John Kitty que acaba con su vida. Quedan Renz y Minibu. Lo difícil... A mí, yo le estoy yendo, pero la única razón que ahorita ando más acá, güey, con Sentinels, es porque estos cabrones también andan muy, muy, muy... F***ing haters, güey. Y ni así, güey, ando tan hater como ellos, güey. Quieren quitarle el OP aquí, ¿no? Es que siento que no están hablando ni de... Ni del... Ni del juego, güey. Es más como... ¡Ey, no mames! Heritex ganó. Oh, Heritex acaba de ganar la ronda. Heritex mató la... Sentinels. Güey, literalmente. Sentinels acaba de ganar esta ronda. No, qué bueno. Sentinels. No, guau. Qué buena ronda este. Sí, este... Este, Heritex no pudo haber, este... Hecho, este... Pero han castigado y, pues, sí, se siente un poquito mal. Tenga, tu madre, perro. Sí. Primera vez que disparan... No, no, a mí no me importa que me saques clip, a mí. Me vale ver. Pero parece que el punto de A es donde quiere volver a atacar Sentinels. Son como ciertos comentaristas y... O sea, what the f***. Y vivo con esta ronda, eh. Mira la economía. Viene aguantando. Minibu entre ácidos. Se queda en un peldaño. Pone la primera TP. ¡Hasta luego! Hasta luego. Güey, hasta la cantan. Y la flase, la merienda como un cacahuete. Se lo pusieron delante. Queda atrás el smoke. La canta como si de veras. Se fue la Tekken. Minibu que le tiene ya cobertura. Revisa. Llega el pozo de la víbora. El flonte se va a hacer efectivo. En este 4 para 4. Viene Heritex con todo para conquistar el retail. 4 para 4 contra el pozo de la víbora. Quieren tomar por lo menos baños. Lo ha intentado a Minibu. Acabar cayendo. Y tiene ulti. Es un 4 para 3. Dentro del pozo que está Tent. Va a llevarse Celsis a Boo. Esto que se complica. Batty que cae a manos de Tent. Y Tyson que no cierra. Porque va a morir a manos de Ryze. Tiene que intentar hacerlo. Lleva a llevar a otro. Cuidado que cae el pozo. 2 para 1. Es imposible. Tiene muy poca vida. Lleva a otro. No creo, no. No creo, no. No creo, no. No creo, no. No. Let's go. Oh. Se que. Que gasta la bolsa. Lo tienen de huevos. De aprecio al Atlético Nacional. Pero le chupa los huevos. Pero a Minibu. Lo entiendo. Lo entiendo. Si estoy viendo el canal del cierto equipo. Me gusta entrar tan fácil. Si, es que la neta, güey. Se pasan de verga, güey. Un poco más positivo. No me gusta eso, güey. O sea, estoy viendo Valorant la TAM. Y nada más porque lo estoy discutiendo. Escuchando en español no me importa eso. Me importa, güey, que es Valorant, güey. ¿Qué pasó, mi culín? ¿Cómo andas? Sucede, vuelve a tirar el teleport. Y en cualquier momento, si se meten a cualquier lado, él va a estar listo. Han leído que briga agresiva, ¿eh? Sí, sí, han leído, pero no ha ocurrido. Buke ha cogido un poco de información. Prefiero que... ...la va a destruir. Y con esto que también va a jugar Sentinels. Que quiere una ronda tranquila. Me gustan los de NA porque hablan más neutrales. Y eso que su equipo técnicamente es Sentinels. Ellos les vale verga que sea Sentinels. O ellos no tienen un equipo, güey. Ellos son más neutrales, güey. Más neutrales por mucho, güey. O sea, por mucho son más neutrales, güey. Y ni son neutrales, güey. Nada más hablan de la partida. Oh, están haciendo esto. Oh, hicieron esto. Este equipo está haciendo esto bien. Él es el otro. O sea, y ya, güey. Viene acá viendo a los mamabichos de... Mata uno. Ya ves, matan a uno y luego, luego la cantan. Vamos, Celsis. Buena, Celsis. Uno a uno. Celsis, mano a mano. Rienz que quiere la mitad. Celsis todavía no Soma dispone del mole. La mitad ya quita de Rienz que la aguanta. ¡Let's go! ¡Let's go! Ah, pero el cabrón que estaba gritando. ¡Vamos! ¿Qué le pasó? Se cayó, ¿no? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Otra parte del mapa para hacerles creer que se meterían o alguna idea de fake. ¿Qué es lo que hace, Celsis? Se tiene que comprometer con idea de que... Hasta aguitado se escucha, hijo de puta, güey. De que hay que entrar a base de mira. De que hay que ir cubriendo espacio sobre espacio. Intercambiándose una y otra vez para intentar hacer daño. Les funcionó. Y ya de cara, por supuesto, al post-plan lo hicieron perfecto una vez más. Hasta aguitó el hijo de perra, güey, te lo juro. Pero estaba siendo esperado en un 2 en contra de 1. Güey, me vale verga si gana Centon. Por ganar. Nada más quiero que ganen para que le callen el hocico a este cabrón, güey. Y sí lo agarró, güey. Let's go. Buena kill, buena kill. W kill. W kill. ¿Sí lo agarró? ¿Sí lo agarró? Sí lo agarró, Lutti. 5 segundos. 4. 3. 1. Ya. Y ahí va. Oh, buena. Let's go. Let's go. Let's go, baby. Let's go, baby. Muy buena, let's go. Pero ya no hay tantas definitivas. No, y es una ronda en la que Retix no está totalmente a tope con la economía porque tiene dos Guardians y una Bulldog en sus manos para jugar, dos Bulldogs, de hecho, para jugar esta última ronda del bando. Está jugando agresivo en medio, eh. Esto que puede ser importante y cuidado porque van a disparar a través del muro. También está Celsius al otro lado. No se lo imaginan. ¡Qué buena skill! Que acaba con la vida de Celsius. Otra para Minibo. Pero va a estar rápido Zeke para acabar con la vida del duelista. Vamos a ver qué intenta hacer Rienz. Kety está totalmente vendido. Le quiere buscar. Vamos a morir. 3 por A1. El mayor de los Lucas Evicios. Que si quiere el 7 a 5. ¿Por qué no ganaron en Spike? Ya se tardaron, güey. Difícil este 1 para 3. Oh, está una bala, güey. Una bala, güey. Ya saben dónde está. Por favor, una bala, güey. Una bala, güey. Una bala, güey. Ahora mismo lo tiene muy difícil y le vienen a una doble apertura. Saben que está muy debilitado. Tenzi le busca, le encuentra... ¡Let's go! 6 a 6 al marcador. Doblas el cambio de bando. Tras ese timeout, Sentinels consigue volver al partido. ¡Let's go! 6 a 6. Ahora sí no dice nada, güey. Como dijiste, bebé. Bro. El detalle es la respuesta que tiene Sentinels alrededor. ¿Cómo? Estieron cerca de podérsela llevar. Lo que sí aplaudo muchísimo es que no sé qué les dijo Kaplan. Después de esa pausa táctica, pasaron de una partida que tenían completamente en contra a irse un 6 a 6 atacando en un bind. Un resultado nada, nada despreciable. Totalmente. Hay que ver cómo van a aprovechar la defensa. Totalmente. Hay que ver cómo aprovechan la defensa y cómo aprovecha también Heretics el desconcierto que crea Yoru. Porque sabemos que les gusta mucho desconcertar con ese Yoru, pero es el momento que Heretics demuestre que puede ganar. Ahora sí, andan. La gente que, bueno, vamos aliados. Claro, claro. En el internacional no entenderán lo que están diciendo, pero los hemos escuchado claramente todos, ¿eh? Sí, no pasa nada. Es normal para animar un poco al equipo. Tampoco pongamos demasiada carne en el asador. Nos vamos a ir. ¡Ay, güey! Ya les dijeron, eh, güey. Ya les dijeron, güey. Ey, shut the fuck up. Calvense y hablen bien de los dos equipos, güey. Ahora sí ya les dijeron, güey. Por fin. Ya les dijeron. Es que se pasan... Güey, fuera de rollo. Se están pasando de chile, güey. Se están pasando de chile, güey. La neta. Nos han remontado un 6-0. En cuanto empiece a matar, en cuanto empiece a matar, ya no sé qué vamos a hacer. Es que ya, güey. Ya era hora, güey. Que se callaran, güey. ¡Mira! Yo no creo eso. Puede ser. Puede ser 100% a un equipo. Si estás en el canal de Team Heretics. ¿Team Heretics tiene uno? Team Heretics. Ellos deberían de prender, güey. Ellos deberían de prender y que estos cabrones hagan el casting, güey. Ay, güey. Casi me muero, güey. Ellos deberían de prender y sacarse de este, ya. Está bien, güey. Yo no tengo ningún problema. Si senten los... Senten los... Ellos no tienen... Oh, sí. Si ellos prenden, güey. O sea, tienen su propio de este, güey. No me importa, güey. A mí no me importaría, güey. Pero me importa que ellos... A la verga. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Chelsea. Jason, quien firma la baja, Patitee, responde con una segunda, magnífica bala, 10 puntos de vida, le está la apertura. Y es hacia el Krasikeo que con él consigue acabar, es de nuevo Buu en un uno para dos. Contra JonQt, contra Sardy y sin tener control de la Spike. No tiene control de la Spike. Y está mirando a ver si le querían lurkear, pero en la ronda de pistolas que no lo va a hacer JonQt, que está jugando con su compañero. Él le puede buscar el duelo. Let's go. JonQt. Let's go. Que acaba cerrando para Sentinels. Séptima para el campeón de Américas. Y ahora sí empieza bien este bando. A lo largo de esta serie, las pistolas han sido mucho de lectura, eh. Han sido mucho de entendimiento, de ver qué es lo que han estado haciendo. Güey, te juro por Dios, ahora ya no quiero que ganen Sentinels nada más porque estoy apoyando a Sentinels. Quiero que ganen Sentinels para que callen en los hicos esos cabrones, güey. La neta, güey. Y espero que en la próxima, en la próxima, güey, comentaristas, güey, cuando les digan, güey, Ey, güey, dejen de andar acá, muy acá, güey. Buenas kills, buenas kills. Muy buena. Aquí no a todas, Celsius. Muy buena kill, eh, con Sheree. Muy, muy buena kill. No es complicada, Sentinels que acaba de comer toda la zona de laga. Güey, ¿vieron eso? ¿Vieron el TP? Que ha visto el TP de minibú salir, así que pueden imaginarse que en cualquier momento puede irse hacia el otro lado, jugando con su compañero en ese 2 para 3. Les están comiendo completamente la espalda y parece que Tenz va a respetar, va a jugar al retake, sobre todo haciendo tiempo para esto, porque aquí no se lo imaginan. Oh, fuck. Buena. Va a acabar con la vida de Paty. Se tepea minibú y lo escucha. Puede llegar a plantar importante, pero la ronda que parece imposible. El plante para la economía es clave. Y si consiguen agresivo sacar baja, podría todavía intentar sacarlo, pero a su espalda viene preparado Temp. La flash es buenísima y va a ser el quien acabe con él. Lo hace perfecto el canadiense. Va a firmar aquí la octava ronda. 8-6 en el marcador. 2 de ventaja para Sentinels, que vienen remontadas. Era difícil sostenerla con este nivel armamentístico igual. No sé quiénes lo sabe. Comienza a mandar a más personas de forma individual. Le pusieron el shh. Le pusieron el shh. Le están poniendo el shh, güey. Pero bueno, Timer Ethics jugó a lo que tenía, intentó desarrollar. Y lo más positivo lo dijiste, Ulises. El plantado de minibú está súper bien para poder acercarse. ¡No! Se pasan de chile, güey. Poder intentar romper esta ronda, que es la más importante. Compra completa. Prácticamente todos con escudo pesado. El detalle. Lo importante a quien tenemos que tener ojo es a Tyson. Oh, qué buen cuchillo. What the fuck? Y entró a Lámparas. Bro. ¡Mínimo! No hace perfecto. Pero llega también el tiburón. Chelsea se lleva uno. Está rápido Patti para acabar con Ted. Es un 3 para el 4. ¡Wow! Pero todavía no ha llegado el plantel. Y había agarrado otro. Delante le permite ahora pivotar y jugar. Avanzar bien. Chelsea se come la flastero cruzada delante. Esa gente que acaba con su vida. Qué buen kill. Hanoméreca tiene que afirmar esta ronda a cualquier precio. El conjunto RG. Aguanta, John Qt. Porque Sassy está ahora mismo presionando y dándole un poco de espacio para que él pueda sorprender. Los mollis no le permiten avanzar. Responde con la misma artillería. Para que Patti ni siquiera le pueda parar. Pero va a tener que desistir. John, John tiene que ahorrar, ¿no? Sin condiciones de poder pelear la ronda. Sassy con la bulldo que se... John va a ahorrar. Sassy va a pelear para quitar armas. Y Sassy. Mano a mano contra Rienz. Firma una sobre Patti. La segunda llega. Ritz que remata. Y John va a ahorrar. Muy buena ronda. ¡Wow! Güey, me encantó la... La... La navaja que se aventó este... Patti Tech. El güey de Team Heletic. Es que esa navaja es dark. Joya, güey. No nada más eso, güey. El TP, güey. Entró en put. Te hizo, güey. Packing este. Lámparas, güey. O sea, en putiza. What the fuck? Y luego ese tiro, güey. Qué loco. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice que Seken puede estar ahí? Rompió completamente al escuadro de Sentin. Les esperaban que Seken fuera más disruptor. Comiera de mínimo una eliminación. Y lo agarraron. Es que desprevenido. Muy desprevenido lo han agarrado. Y ahora es cuando tiene que ganar esta full buy. Si quieren hacer ya soñar, Ulises. Si quieren hacernos pensar. Güey, te aseguro que terminando esto los van a regañar, güey. Les van a decir, güey, ya, de plano, güey. Oh, qué buen tiro. Güey, pero ¿a quién tiraron? Pero hay uno bien dañado, güey. Sean Q, güey, y Sassi, güey. Muy buenos jugadores, güey, para aguantar esto. Van a ahorrar. Muy buena. Y viene rápidamente a caer en un 2 para 3. Van a intentar sacarlo con un Patti que se encuentra 11 puntos de vida. El Plante ya ha sido efectuado. Plante directamente de la parte posterior. Cuidado con Patti muy debilitado. Viene rápidamente el Molli para inventar el avance. El Zoro que podría acabar con su vida. La cobertura de Benji para que no lo consiga localizar. El baiteo es superlativo. Molli directo para el Bow. Vemos cómo se prepara la flancha en el ángulo corto. Se prepara Minibol Aperturo. Perfecto para acabar con él. Tiro de TP, 0 posiciones, Sassi. A 11 de vida. Oh, muy buena ronda. Y aniquilado. Sí, güey. Qué buen flash. Nada más eso se quedó. O sea... Aquí, hasta aquí él fue muy importante. God damn. Y luego salieron acá los dos changos, güey. Qué pendejos. Pero se llevaron a uno. Güey, o sea, dieron muchos 1v1s ahí. Y eso fue el error. Jugaron muy agresivo. Muy agresivo. Y dieron muchos 1v1s que no deberían de haber hecho. O sea, deberían de haber jugado un poquito más lento, güey. Un poquito más lento, pero... Total. Este es un half-by de Centenos. Oh, qué buena kill, güey. Que pone la primera. Cuidado con la copia. No lo es. Oh, my God. Que está bailando en los baños. Va a llegar la flecha. Va a llegar también la rumba. Pero otra vez. Esta vez. Qué buen trade. Qué buen trade. Y ya saben dónde están. Qué buen ulti. Qué buen ulti. Este ulti los va... Este ulti los va... Oh, wow. Alcanzó a salirse, güey. Creo que no saben. Buscan un cruce y Penji dice corta que podría tratar de sacar aquí una baja de apertura. Localiza acaba con el BF que busca la segunda novia. Wow, qué buen cruce, güey. Que recuperar. Se prepara con que este espacio, pero la espalda le está llegando su homónimo. Un John Cutie que podría ser la clave. Recuperar la Spike y tratar de lanzar quizá en la CTV. Podría ser su mejor opción. Y es que parece que lo va a intentar, al menos en A. Está jugando con el tiempo. Sentinels que se pone un poco nervioso. Tiene a dos en baños. Todavía no llega por la espalda de John Cutie que está cerrando. Vamos, Fenty que lo va a intentar. Muy bueno. Let's go, baby. Let's go, baby. God damn. Y luego todavía se lleva otro, güey. Se llevó tres ahí, güey. Es verdad, también. Es una apuesta, pero... Casi A.C., casi era A.C., ¿eh? Hay que intentar sacarlo. Festejan. Festejan los pocos fans de Sentinels que hay en el Madrid Arena. Hay que decirlo. Todo está plantado. Todo está pintado. ¿Qué the fuck up, bro? Es una locura lo que puede llegar a suceder. Arrancamos ronda 18. Compra completa. Team in Ethics. Con dos definitivas importantísimas. Si viene micro, ¿eh? Si viene micro. Yo creo que Mini Boo va a entrar aquí con su ulti, ¿no? Y podría tratar de hacer ese viaje interdimensional. No me gusta esto. La furia del cazador de su compañero. ¿Estamos preparados para esto? Eh, Boo-Boo. Digo, Bebe. Boo-Boo. Me parezco a él, es verdad. Boo-Boo. Ahí viene. Viaje interdimensional. Ha pillado la información. Y ahora vamos a ver cómo quiere defender ese Sentinels. ¿Se lo destruye? Se meten dentro de la zona del Amps. Quiere intentar llegar a Reigns. Va a llegar el plante. Va a llegar el plante de Eretix y al retake que tiene que jugar un Sentinels que tiene control de mucha parte del mapa. Estamos viendo ya directamente cómo el control de larga lo tiene Team Eretix. Backside, Elbow. Tienen que llegar desde la espalda. Parece que ahora estuviesen atacando. Tekken que viene a la apertura con un Den. La Flash es una maravilla. Se la quita bien encima, pero pierde el D. Qué buena kill, güey. Llega rápidamente la furia del cazador. Mira cómo limpia larga. Saca el fuego. Qué peligroso, Miniboo. Qué peligroso, Miniboo, de puro Miniboo. Milagro, le llegó la Flash. Tiró el Telefort. La Flash le llegó justo en la espalda y como que lo denegó en un momento donde tenía clara la baja y pudo haber sido disruptor también. Ahí es al final Sentinels que tiene creatividad al momento de la retoma. No te esperaría, siendo sincero, que todo el bendito equipo te llegue por la espalda. Rarísimo. No lo esperaban. Ganaron algo de tiempo. Querían buscar algo de data con el clon que había lanzado Miniboo, pero no fue suficiente para simplemente intuir lo que estaba sucediendo. Se ha complicado la cosa y para Heretics que ahora tiene que jugar en esta ronda económica. Tres Serifs, una Guardian y una Mantle. Si hubieran agarrado ese kill, hubiera estado cabronsísimo. Güey, pero creo que él no sabe, güey. Oh, wow. Tiene ulti-tent, güey. ¡Oh! Y ya entraron dos a lámparas, güey. Creo que ya saben, ¿no? Está Caulina. Va a ser Sentinels King. Sí, ya, ya. Se viene el retake. Eso sí, quizá incluso vemos un golpe vital. Se viene el retake. No sé qué quiera plantear. Amaga en primera instancia. Tiene Dubas. El plan que viene la... Y el retake lo hace Sentinels. Sentinels que tiene el golpe orbital y todavía tenía el zorrito que va a coger información. En baños que hay uno y en main que hay dos. Vamos a ver cómo lo quieren buscar. Llega también el tiburón por falta de Temp. Cogiendo toda la información no encuentra a nadie. No estunea a nadie tampoco. Pero a Celsis que acaba con la vida de Rien. Saquen cola de Evo. Solo está Benji vivo. Le va a tirar la espalda. ¡No! ¡Oh, my God! Lo intentó Benji. El Benji, güey. Pero Sentinels que se va. Güey, Benji casi se va. ¿Qué fue eso, güey? Iban a intentar limitar daños, eh. Qué buen... O sea, honestamente, qué cabrón, güey. O sea, buen, buen, este... Trigger, Trigger Discipline. Y aún así... La disciplina esa, güey, de no disparar, o sea, por verlo, güey, fue muy bueno, güey. A mí. Muy bueno, muy bueno. Arranca la ronda. La Flash no va a espotear a nadie. La lectura ha sido buena y vamos a ver qué pretende Team Eretix con esta denegación de información. Han denegado información y el zorro encima se va el TP, por lo cual no tienen idea de dónde están llegando, eh. Sacy, que va a ser el primer contacto y veremos si puede llevarse alguno. Están todos escondidos. Llega la Flash y van a entrar. Entran con la Flash, colocan las estrellas. Llega el TP de Minibu, también la copia. Le puede disparar la Viper y lo va a hacer. Llega también la Flash de Minibu que TP hace dentro. ¡Qué buen TP, güey! Y van a jugar aquí el retake. Y de pedo, güey. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Eso es... ¡Cat! ¡Oh, buen ulti, güey! ¡Damn! ¡Toma! ¡Disparo, güey! ¡Disparo! Con esa Spike situada como Reigns se encarga de holdear elbo mientras dos jugadores están dentro del pozo de la víbora. En un 5 para 4 temible. Bupi votando, aguantando dentro de Smoke. Benji anda a una balda, güey. a aquel que se quiera meter dentro. Al contacto de Reigns podría tener respuesta. Doble Flash localiza y le comen a Reigns. ¡Aguanta, Bupi! ¡Qué asusto! ¡Celsis con una doble en uno para tres. Va a intentar sacarlo adelante con el smoke para adelante, pero es muy buena. ¿Quién lo remata? ¡NT, NT! ¡NT! ¡NT! ¡Aquí se que mal! ¡Llega la novena! ¡Con vuestros ánimos! ¡Con vuestros gritos! ¡Aretix no será vencido! Lo de Benji Fischi lanzando la definitiva, man. Épico. Bien colocada. Entendiendo la naturaleza de la ronda misma. Sabían que iban a dar el ataque orbital. Sabían que eso tenía que suceder y tenían que ganar la mayor cantidad de espacios posibles. La Fosa Vípera les ayuda completamente a esto. dificulta Sentinels al momento de querer proponer absolutamente cualquier cosa y les da una posibilidad más. 9 a 11. Compra completa para ambos equipos. Y una entrada de Tiberetics por larga que pinta peligrosa. Parece que es la lectura que tienen en la pausa. Jugar por larga, meter presión. Necesitan que agarrar este orbe, ¿no? Hay que pensarse los Sentinels. Buena flash de Miniboo para hacer presión, como decíamos. Y la estrella que va a tener donde se dirigen se lo van a dejar a Miniboo, ¿no? Lo ocupas, ya, ya, ya. Está bien, güey. Y va a estar aquí. Tienen a los míos una muy buena combinación. Está esa separación cósmica junto con el viaje interdimensional. Fíjate en el posicionamiento de Bu, eh. Bu está ahora mismo esperando absolutamente en el spawn. Corte de rotación directamente por Marque. Va a ir por este Juca. Y parece que Miniboo va a limpiar Juca. Va a darse un viajecito. ¿Dónde estáis? Sal, ratita. Quiero verte la colita. Vemos ya el viaje interdimensional colocado. Vine a buscar espacio. Cuidado con que sale de la nada. ¿Qué estoy escuchando? Oh, what the fuck? Bu, 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 bu. Ahí lo tenéis. Combinación de los hermanos Lucas Evicios. ¡Un beso! ¡Guau! ¡Dosca! El cuarto le aguanta, le tiene el miedo. Nadie puede... Güey, qué ulti de Astra. Hermoso. Nunca había visto eso. Se va a ahorrar, ¿no? Vete, vete, vete a guardar porque la décima ronda los dobles dígitos llegan al marcador de Heretics. Nos preguntábamos antes ¿Tiene miedo? Otra vez empezó a... No mal que lo tengan. Cuando Go y Miniboo se activan parecen imparables. Décima ronda que va a meter Heretics. Kebo. Sentinels quizás tiene que pedir pausa también. Sí, ¿eh? Para mí este es de pausita. Sí lo escuchó a... Hace mucho que no veía un equipo que ocupara con tanta facilidad y sobre todo de forma personal Miniboo también una definitiva como es la del Yoru que es complicado utilizarla. Lo hace excelente al momento de meterse al sitio de simplemente romper completamente la defensa. No se enteraron muy, muy bien entendiendo que no iba a ser escuchado. Miniboo rompió absolutamente todo y me encanta ese detalle de la última eliminación. ¡Uy, la primera! No se dio cuenta. No sabía que estaba ahí. Aprovecha la misma definitiva para terminar con el último asusto. ¡Qué última jugada, güey! Sí, ¿no? Esa última estaba cabrón, güey. Nosotros la vivimos ya con Carmen Corp, que también hacía esta jugada en ese mapa de Split de una forma un tanto diferente. El espacio era milimétrico. Ok, voy al baño. Supo. Pero mira la siguiente. Tan solo... Estamos a... dos rondas de Sentinels o tres de Team Heretics. Igual si... podemos ir a Overtime. ¿Sería el primer Overtime? Creo que sí, ¿eh? Creo que sería el primer Overtime porque creo que ayer no hubo ningún Overtime. Hay dudas. Se quedan completamente detenidos. Estoy seguro que ayer no hubo ningún Overtime. de utilidades por parte de un Sentinels. Hubo un mapa tres, pero no un Overtime. Comienza la adaptación, igual mantienen a dos en la zona de Juca por parte de Sentinels intentando prever una entrada agresiva, pero la lluvia de utilidad y finalmente la cortina tóxica comienza a generar los estragos que quiere Team Heretics. La duda de ¿se podrán meter por A? ¿Estarán jugando a base de Shift? Después de varios segundos es como si apenas la ronda acabara de comenzar porque ahora sí finalmente Team Heretics comienza a avanzar por la zona de larga. Ulises! Perdón. What the fuck? He soñado que Team Heretics era campeón del Masters Madrid. No, no, no. Lo he soñado. Te lo prometo. Lo he soñado. ¡Avanza Minibu! ¡Avanza Minibu! ¡No me lo puedo creer! Creo que se la está intentando colar rápidamente. Buscando también el TP. La copia ya ha pasado. Minibu aparece y rápidamente acaba con Tenz. Young Duty consigue el refrán pero no importa. Es un 4 para 4. Vemos ya cómo se prepara. El conjunto de Sentinels todavía tiene el control de Hookah y aquí Boo es la clave. Ahí va Boo, ¿eh? Ahí va Boo por la espalda. No sé si lo imaginan. Tiran un pájaro y lo van a ver. Tienen la información. Es un 4 para 4. Benji y Patty Tech que están muy tocados. Boo que se retira. Quiere meter presión. Llega a sus compañeros. Es bueno el drone para espotear a uno de ellos. Vamos a ver cómo lo quieren jugar. Está bien mirando. ¡Intenta salir! ¡Vamos! ¿Qué pasó ahí? ¡Bate! Doble de Patitec es un 4 para 2. No tiene imposible sentido. Van a correr aquí, ¿no? Tienen que correr, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Va a ser la undécima para el Etex porque tienen que guardar. Ahí sale Sassy para conseguir baja sobre Boo. Responde Rians que también acabaría por todo. Agarran a esa banda. No importa. El objetivo es quitar armas. La economía que tienen está destrozada. Si conseguimos quitar ni que sea una más tendrían como máximo o aspirarían a dos. Undécima ronda. Tablas en el marcador. Todo predispuesto. Situación de economía favorable para Etex. Sentinels tiene que dejar de caer en desesperaciones. ¡Oh, no vi, güey! ¡Qué buen flash! ¡Holy shit! Sentinels tiene que dejar de lanzar utilidad tan temprano pero Sentinels también tarda mucho en adaptarse en esta serie. Le está costando comenzar a agarrar ritmos. ¡Oh! ¿Por qué están hablando como si no iban perdiendo? Remontaron y luego les tomaron la ventaja de once. Ibamos once como seis, güey. Once siete, güey. Y aquí entra el B. O sea, ¿no ha fallado B, güey? O sea... Buena kill. Ha acabado con Benji pero Benji ha acabado con él gracias al veneno. Es un 3 por 2. Rins y Boo que tiene que hacer el milagro. El robot puede ser revivido pero parece complicado. Junkie estoy jugando en el humo y cuando lo escuche puede asomar. No lo sabe Etex, Ulises. Complicado para Etex. Cruza el smoke. Se mete justo in between aguantando con calma atrás el smoke. En la apertura Rins ya lo ha localizado. Lo dejan a 31 puntos de vida. El cierre Tienes que llega. Mata. Güey mató. Oh my God. Seken es un amigo. Seken es un amigo. Apertura de Celsis que acaba con Rins. Busse queda solo en uno para dos. Tiene la Spike retrocede. Buena. Una ronda más. Time out. 12-11 en el marcador. Punto de partido para Sentinels. Dios mío. Lo siento, lo siento. Perdón, perdón. Ya van dos veces. Les juro que no soy el mejor que me saquen de la nave. Le deben dinero. Última ronda y overtime. El resto son armas buenas. O última ronda y ya. No, vamos peleando por el overtime. A por ellos que hay que ir, Ulises. A por ellos que hay que ir. Sí se puede y llega el TP de Minibu que quiere entrar en la zona de Lapse. Es agresivo, pero va a acabar muy bien. Qué buena kill. El Etex que se lo va a pensar va a volver para atrás. Llegaba atrás, lo ha pillado. Qué buena kill. Lo pinta mal. Pinta muy mal. Let's go. Let's go. No nos regala el bundle, pero nos regala balas. Llegan las lechugas. Llega el golpe vital. Está prácticamente imposible. Rienz y Buu para obrar un milagro. Cuéntame la película. Let's go. Hazme ilusionarme. Quiero vivir esto en un gran cine como el que tenemos aquí en este Madrid Arena. Sí se puede. 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 Ninguno de ellos habla español. Se puede. Sí. A ver cómo lo quiero hacer. Están todos en el site A. Y ahora mismo. 30 segundos left. Igual van a dejar que plante, güey. Se dirigían hacia el site B. Donde pueden conseguir el plante. Van a dejar que plante, güey. Les vale verga. Y van a jugar el B. La situación no es fácil. Restan 17 segundos. Baliza de reconocimiento para asegurar el site. El plante va a ser efectuado. Parece imposible sacarlo adelante. Quizá incluso obligados a jugar en agresivo. Cuatro jugadores de Sentinels. Avanza muy rápido desde CT. Se van a incorporar rápido. El M. Impide el avance. Va a utilizar un shock de Rins. No. Se queda holdeando. No quiere desvelar. Llega el M. Hace apertura. Tienta la suerte. Dispara. Alcanza, pero Sassi ya acabó con Buu. Está localizado. Va a pasar por el borde del M. 31 de vida. Tiene muchas dudas. Ya pasaron todos, güey. Pero parece que esto se va a acabar. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡GG! ¡Pinches comentaristas! ¡Shut the fuck up! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! Se quedaron bien callados, güey. ¡Woo! Guys, como acaban de ver, Sentinels acaba de ganar mapa 3. Ganaron 13 a 11 en este, en el mapa 3. Honestamente, fue una serie muy hermosa. Lo único que no me gustó. Y honestamente, si algún, por alguna razón, güey, de pura mamada o de pura suerte, un este developer de Riot o no sé, güey, de Valorant de Latinoamérica, güey. Me gustaría, güey, por el amor de Dios, que no fuera tan, este, este, como, no sé, los comentaristas eran muy, muy como, no eran neutrales, güey. Estaban mucho apoyando un equipo y como que dándoles, este, mal mérito al otro equipo. Nada más porque no son de España, se me hizo mal plan, este, porque en NA es diferente y la única razón que lo tuve que ver en español era porque estaba adelantado. Y, pues, prefiero verlo en vivo y adelantado que, pues, verlo en retrasado y, pues, perderme, perderme de algo. Pero, aparte de eso, fue muy fenomenal, este, los dos equipos jugaron muy bien, o sea, Team Heritage jugó una partida fenomenal en Sunset, este, como les digo, estuvo hermoso. Lo único que no me gustó fueron los comentaristas. Y espero que, pues, este, cambie en el futuro, pero eso no es de mí, este, eso no está en mi control, pero, este, espero que les haya gustado y los veo hasta la próxima. Peace.